Azul es un libro de cuentos y poemas de Rubén Darío. Se le considera el iniciador del modernismo literario, tesis que ha sido apoyada por personalidades como Octavio Paz, Ángel Rama o el propio Darío. Sin embargo, cabe destacar las obras Ismaelillo, de Martí, y cuentos frágiles de Gutiérrez Najera como precursores de este movimiento. Así pues, su autor llegó a decir que Azul simbolizaba el comienzo de su primavera. Y ahora te dejo con este libro que espero que te guste. Azul de Rubén Darío. Al señor don Federico Varela Jerón, rey de Siracusa, inmortalizado en sonoros verbos griegos, tenía un huerto privilegiado por favor de los dioses, huerto de tierra ubérrima que fecundaba el gran sol. En él permitía a muchos cultivadores que llegasen a sembrar sus granos y sus plantas. Había laureles gloriosos, cedros fragantes, rosas encendidas, trigo de oro, sin faltar hierbas pobres, que arrastraban la paciencia de Jerón. No sé qué sembraría Teócrito, pero creo que fue un citiso y un rosal. Señor, permitid que junto a una de las encinas de vuestro huerto extienda mi enredadera de campánulas. Rubén Darío. El rey burgués, cuento alegre Amigo, el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre. Así como para distraer las brumosas y grises melancolías, aquí está. Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, casgos rápidos y morenos con cuernos de bronce que llenaban el viento con sus fanfarrías. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. Era muy aficionado a las artes el soberano y favorecía con largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de grima. Cuando iba a la floresta, junto al corzo jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica canciones alusivas. Los criados llenaban las copas de vino de oro que hierve y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey y sol en su babilonia llena de música, de carcajadas y de ruido, de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de casa tronando el bosque con sus tropeles y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas. Y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera y los cazadores, inclinados sobre el pescuezo de los caballos, hacían ondear los mantos purpúreos y llevaban las caras encendidas y las cabelleras al viento. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riqueza y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por, entre grupos de, lidas y extremos estanques, siendo saludado por los cines de cuello blanco, antes que por los lacayos estirados. ¡Buen gusto! Subía por una escalera llena de columnas de alabastro y de esmaradigma que tenía a los lados leones de mármol como los de los tronos salomónicos. Refinamiento A más de los dioses tenía una vasta pajarera como amante de la armonía, del arrullo, del ritmo y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu leyendo novelas de Omnet. O bellos libros sobre cuestiones gramaticales o críticas hermosillescas. Eso sí, defensor acérrimo de la corrección académica en letras y del modo lamido en artes, alma sublime, amante de la lija y de la ortografía. ¡Japonerías, chinerías, por lujo y nada más! ¡Bien podía darse el placer de un salón digno del gusto de un congort y de los millones de un creso! Quimeras de bronce con las fauces abiertas y las colas enroscadas en grupos fantásticos y maravillosos. Lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y ramas de una flora monstruosa y animales de una fauna desconocida. Mariposas de raros abanicos junto a las paredes, peces y gallos de colores, máscaras de gestos infernales y con ojos como si fuesen vivos. Partesana de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones devorando flores de loto y en conchas de huevo, túnicas de seda amarilla como tejidas con hilos de araña, sembradas de garzas rojas y de verdes matas de arroz y tibores, porcelanas de muchos siglos, de aquellas en que hay guerreros, tártaros, con una piel que les cubre hasta los riñones, y que llevan arcos estirados y manojos de flechas. Por lo demás, había un salón griego lleno de mármoles, diosas, musas, ninfas y sátiros, el salón de los tiempos galantes con cuadros de Gran Guachú y de Chardín, dos o tres, cuatro, ¿cuántos salones? Y mecenas se paseaba por todos con la cara inundada de cierta majestad, el vientre feliz y la corona en la cabeza como un rey de naipe. Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. —¿Qué es eso? —preguntó—, señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, corriones, sanzones en una pajarera. Un poeta, era algo nuevo y extraño, dejadle aquí. Y el poeta, señor, no he comido. Y el rey, ¿habla y comerás? Comenzó, señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he tendido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe inspirar el himno en la boca y la herida en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfume, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles contra las copas de bohemia y las jarras donde espuma el vino que embriaga sin dar fortaleza. He arrojado el manto que me había parecer istirión o mujer y he vestido de modo salvaje y espléndido. Mi harapo es de púrpura. He ido a la selva, donde he quedado vigoroso y a hito de leche fecunda y licor de nueva vida y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo fuerte y negra tempestad como un ángel soberbio o como un semidios olímpico, he ensayado el jambo dando al olvido el madrigal. He acariciado a la gran naturaleza y he buscado al calor del ideal el verso que está en el astro en el fondo del cielo y el que está en la perla en lo profundo del océano. He querido ser pujante porque viene el tiempo de las grandes revoluciones con un Mesías que es todo luz, todo agitación y potencia y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea Arco triunfal Destrofas de acero Destrofas de oro Destrofas de amor Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol ni en los cuadros labidos ni en el excelente Señor o Net. Señor El arte no viste pantalones ni habla hamburgues ni pone puntos en todas las ies Él es Augusto Tiene manto de oro o de llamas y anda desnudo y amasa la greza con fiebre y pinta con luz y es opulento y da golpes de ala como las gallinas o zarpazos como los leones Señor Entre un Apolo y un ganso preferís el Apolo aunque el uno sea de tierra cosida y el otro de marfil Oh la poesía Y bien los ritmos se prostituyen se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos Además Señor El Zapatero critica mis decasílabos y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración Señor y vos lo autorizáis todo esto El ideal El ideal El rey interrumpió Ya habéis oído ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso dijo Si lo permitís Señor puede ganarse la comida con una caja de música podemos colocarle en el jardín cerca de los cines para cuando vos paséis Si dijo el rey dirigiéndose al poeta Daréis vueltas a un manubrio cerraréis la boca haréis sonar una caja de música que toca barces, cuadrillas y galopas como vos prefiráis moriros de hambre pieza de música por pedazos de pan nada de jerijonzas ni de ideales Ir Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cines al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio ti-ti-tin 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 avergonzado a las piradas del gran sol pasaba el rey por las cercanías ti-ti-tin 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 había que rellenar el estómago ti-ti-tin 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 todo entre la burla de los pájaros libres que llegaban a beber rocío en las lilas floridas entre el zumbido de las abejas que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas lágrimas que caían a la tierra negra y llegó el invierno y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma y su cerebro estaba como petrificado y los grandes himnos estaban en el olvido y el poeta de la montaña coronada de águilas no era sino un pobre diablo que daba vueltas al manubrio ti-ti-tin 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 y cuando cayó la nieve se olvidaron de él y el rey sus vasallos y los pájaros se le abrigó y a él se le dejó al aire gracial que le bordía las carnes y le azotaba el rostro y una noche en que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalizadas en el palacio había festín y a la luz de las arañas reía alegre sobre los mármoles sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor profesor de retórica cuajados de dáctilos de anapestos y de pirriquíos mientras en las copas cristalizadas hervía el champán con un burbujeo luminoso y fugaz noche de invierno noche de fiesta y el infeliz cubierto de nieve cerca del estanque daba vueltas al manubrio para calentarse tembloroso y aterido insultado por el cierzo bajo la blancura implacable y helada en la noche sombría haciendo resonar entre los árboles sin hojas la música loca de las galopas y cuadrillas y se quedó muerto pensando en que nacería el sol del día venidero y con él el ideal y en que el arte no vestiría pantalones sino manto de llamas y de oro hasta que el día siguiente lo hallaron el rey y sus cortesanos como gorrión que mata el hielo con una sonrisa amarga en los labios y todavía con la mano en el manubrio oh mi amigo el cielo está opaco el aire frío el día triste flotan brumosas y grises melancolías pero cuánto calienta el alma una frase un apretón de manos a tiempo hasta la vista fin el sátiro sordo cuento griego habitaba cerca del olimpo un sátiro y era el viejo rey de la selva los dioses le habían dicho goza el bosque es tuyo sea un feliz privón persigue ninfas y sueña tu flauta el sátiro se divertía un día que el padre apolo estaba dañendo la divina lira el sátiro salió de sus dominios y fue osado a subir el sacromonte y a sorprender al dios grinado este le castigó tornándolo sordo como una roca en balde en las espesuras de la selva llena de pájaros se derramaban los trinos y emergían los arrullos el sátiro no oía nada filomena llegaba a cantarle sobre su cabeza enmarañada y coronada de pámpanos canciones que hacían detenerse los arroyos y enrojecer las rosas pálidas él permanecía impasible o lanzaba sus carcajadas salvajes y saltaba lastivo y alegre cuando percibía por el ramaje lleno de brechas alguna cadera blanca y rotunda que acariciaba el sol con su luz rubia todos los animales le rodeaban como a un amo a quien se obedece a su vista para distraerle danzaban coros de vacantes encendidas en su fiebre loca y acompañaban la armonía cerca de él faunos adolescentes como hermosos efebos que le acariciaban con su sonrisa y aunque no escuchaba ninguna voz ni el ruido de los crótalos gozaba de distintas maneras así pasaba la vida este rey que tenía patas de cabra era sátiro caprichoso tenía dos consejeros aúlicos una alondra y un asno la primera perdió su prestigio cuando el sátiro se volvió sordo antes si cansado de su lascivia soplaba su flauta dulcemente la alondra le acompañaba después en su gran bosque donde no oía ni la luz del olímpico trueno el paciente animal de las largas ovejas le servía para cabalgar en tanto que la alondra en los apogeos del alba se le iba de las manos cantando camino de los cielos la selva era enorme de ella tocaba la alondra en la lumbre y el asno el pasto la alondra era saludada por los primeros rayos de la aurora bebía rocío en los retornos despertaba al roble diciéndole viejo roble despiértate se deleitaba con un beso al sol era amada por el lucero de la mañana y el hondo azul tan grande sabía que ella tan chica existía bajo su inmensidad el asno aunque entonces no había conversado con Kant era experto en filosofía según el decir común el sátiro que le veía ramonear en la pastura moviendo las orejas con aire grave tenía alta idea de tal pensador en aquellos días el asno no tenía como hoy la gran fama moviendo sus mandíbulas no se habría imaginado que escribiesen en su loa Daniel Encius en latín Paserat Buffon y el gran Hugo en francés Posada y mi amigo el doctor Valderrama en español él pacienzudo si le picaban las moscas las espantaba con el rabo daba coces de cuando en cuando y lanzaba bajo la bófeda del bosque el acorde extraído de su garganta y era mimado allí al dormir su siesta sobre la tierra negra y amable le daban su olor las hierbas y las flores y los grandes árboles inclinaban sus follajes para hacerle sombra por aquellos días orfeo poeta espantado de las miserias de los hombres pensó huir a los bosques donde los troncos y las piedras le comprenderían y escucharían con éxtasis y donde él podría temblor de armonía y fuego de amor y de vida al sonar de su instrumento cuando orfeo tañía su lira había sonrisa en el rostro apolíneo Deméter sentía gozo las palomas derramaban su polen la semilla reventaban los leones movían blandamente su crin una vez voló un clavel de su tallo hecho mariposa roja y una estrella descendió fascinada y se tornó flor de lis qué selva mejor que la del sátiro a quien él encantaría donde sería tenido como un semidios selva toda alegría y danza belleza y lujuria donde ninfas y vacantes eran siempre acariciadas y siempre vírgenes donde había uvas y rosas y ruidos de cistros y donde el rey caprípede bailaba delante de los faunos veodos y haciendo gestos como sileno fue con su corona de laurel su lira su frente de poeta orgulloso erguida y radiante llegó hasta donde estaba el sátiro velludo y montarasi para pedirle hospitalidad cantó cantó del gran jove de eros de afrodita de los centauros gallardos y de las vacantes ardientes cantó la ropa de dionisio y el tirso que hiere el aire alegre y apán emperador de las montañas soberano de los bosques dios sátiro que también sabía cantar cantó las intimidades del aire y la tierra gran madre así explicó la melodía de una paeolia el susurro de una arboleda el ruido de un tronco de caracol y las notas armónicas que broncan de un siringa cantó del verso que baja del cielo y place a los dioses del que acompaña el bárbitos de la oda y el tímpano en peán y el buche del pájaro y la gloria del sol y desde el principio del cántico brilló la luz con más fulcores los enormes troncos se conmovieron y hubo rosas que deshojaron y lirios que se inclinaron languidamente como en un dulce desmayo porque Orfeo hacía gemir a los leones y llorar a los hijarros con la música de su lira rítmica las vacantes más furiosas habían callado y le oían como en un sueño una naya de virgen a quien nunca ni una sola mirada del sátiro había profanado se acercó tímida al cantor y le dijo temblando en voz baja yo te amo Filomena había volado a posarse en la lira como paloma anacreóntica no había más eco que la voz de Orfeo naturaleza sentía el himno Venus que pasaba por las cercanías preguntó de lejos con su divina voz ¿está aquí acaso Apolo? y en toda aquella inmensidad de maravillosa armonía el único que no oía nada era el sátiro sordó cuando el poeta concluyó dijo a este os place mi canto si es así me quedaré con vos en la selva el sátiro dirigió una mirada a sus dos consejeros era preciso que ellos reforiesen lo que podía comprender él aquella mirada pedía una opinión señor dijo la alondra esforzándose en producir la voz más fuerte de su boche que desea aquí así ha cantado con nosotros he aquí que su lira es bella y potente te ha ofrecido la grandeza y la luz dara que hoy has visto en tu selva te ha dado su armonía señor yo sé de estas cosas cuando viene el alba desnuda y se despierta el mundo yo me remonto a los profundos cielos y vierto desde la altura las perlas invisibles de mis trinos y entre las claridades matutinas mi melodía inunda el aire y es el recocijo del espacio pues yo te digo que Orfeo ha cantado bien y es un elegido de los dioses su música embriagó el bosque entero las águilas se han acercado a revolar sobre nuestras cabezas los arbustos floridos han agitado suavemente sus incensiarios misteriosos las abejas han dejado sus celdillas para venir a escuchar en cuanto a mí oh señor si yo estuviese en lugar tuyo le daría mi guirnalda de pámpanos y mi tirso existen dos potencias la real y la ideal lo que Hércules haría con sus muñecas Orfeo lo hace con su inspiración el dios robusto despadecería de un puñetazo al mismo Atos Orfeo les amansaría con la eficacia de su voz triunfante a Nemea su león y a Emanto su jabalí de los hombres unos han nacido para forjar los metales otros para arrancar del suelo fértil las espigas del trigar otros para combatir en las sangrientas guerras y otros para enseñar glorificar y cantar si yo soy tu copero y te doy vino goza tu paladar si te ofrezco un himno goza tu alma mientras cantaba la alondra Orfeo le acompañaba con su instrumento y un vasto y dominante soplo lírico se escapaba del bosque verde y fragante el sátiro sordo comenzaba a impacientarse quien era aquel extraño visitante porque ante él había cesado la danza loca y voluptuosa que decían sus dos consejeros la alondra había cantado pero el sátiro no oía por fin dirigió su vista al asno faltaba su opinión pues bien pues bien ante la selva enorme y sonora bajo el azul sagrado el asno movió la cabeza de un lado a otro gabre terco silencioso como el sabio que medita entonces con su pie hendido hirió al sátiro el suelo arrugó su frente con enojo y sin darse cuenta de nada exclamó señalando a Orfeo la salida de la selva no al vecino limpo llegó el eco y resonó allá donde los dioses estaban de broma un coro de carcajadas formidables que después se llamaron homéricas Orfeo salió triste de la selva del sátiro sordo y casi dispuesto a ahorcarse del primer laurel que hallase en su camino no se ahorcó pero se casó con Eduridice fin la ninfa cuento parisiense en el castillo que últimamente acababa de adquirir lesbia esa actriz caprichosa y endiablada que tanto ha dado que decir al mundo por sus extravacancias nos hallábamos a la mesa hasta seis amigos presidía nuestra apacia quien a la sazón se entretenía en chupar como niña golosa un terrón de azúcar húmeda blanco entre las yemas son rosadas era la hora de chartreuse se veía en los cristales de la mesa como una disolución de piedras preciosas y la luz de los candelabros se descomponía en las copas medio vacías donde quedaba algo de la púrpura del borgoña de oro hirviente del champán de las líquidas esmeraldas de la menta se hablaba con el entusiasmo de artistas de buena pasta tras una buena comida éramos todos artistas que más que menos y aún había un sabio obeso que ostentaba en la altura de una pechera inmaculada el gran nudo de una corbata monstruosa alguien dijo ah sí fremiet y de fremiet se pasó a sus animales a su cincel maestro a dos perros de bronce que cerca de nosotros uno buscaba la pista de la pieza y otro como mirando al cazador alzaba el pescuezo y arbolaba la delgadez de su cola tiesa y erecta ¿Quién habló de Mirón? El sabio que recitó en griego el epigrama de Ana Creonte pastor lleva a pastar más lejos tu bollada no sea que creyendo que respira la vaca de Pirón la quieras llevar contigo lesbía acabó de chupar su azúcar y con una carcajada argentina va para mí los sátiros yo quisiera dar vida a mis bronces y si esto fuera posible mi amante sería uno de esos velludos semidioses os advierto que más que a los sátiros adoro a los centauros y que me dejaría robar por uno de esos monstruos robustos sólo por oír las quejas del engañado que tocaría su flauta lleno de tristeza el sabio interrumpió bien los sátiros y los faunos son hipocentauros y las sirenas han existido como las salamandras y el ave fénix todos reímos pero entre el coro de carcajada se oía irresistible encantadora la de lesbia cuyo rostro encendido de mujer hermosa estaba como resplandeciente de placer sí continuó el sabio con qué derecho negamos los modernos hechos que afirman los antiguos el perro gigantesco que vio Alejandro alto como un hombre es tan real como la araña Kraken que vive en el fondo de los mares San Antonio Abad de edad de noventa años fue en busca del viejo ermitaño Pablo que vivía en una cueva lesbia no te rías iba el santo por el yermo apoyado en su báculo sin saber dónde encontrar a quien buscaba a mucho andar sabéis quién le dio señas del camino que debía seguir un centauro medio hombre y medio caballo dice un ator hablaba como enojado huyó tan violentamente que presto le perdió a la vista el santo así iba calopando el monstruo cabellos al aire y vientre a tierra en ese mismo viaje San Antonio vio un sátiro hombrecillo de extraña figura estaba junto a un arroyuelo tenía las narices gorras frente a espera y arrugada y la última parte de su contrahecho cuerpo rematada con pies de cabra ni más ni menos dijo lesbia maíz de cocodau futuro miembro del instituto siguió el sabio afirma San Jerónimo que en tiempo de Constantino Magno se condujo Alejandro un sátiro vivo siendo conservado su cuerpo cuando murió además viole el emperador de Antioquia lesbia había vuelto a llenar su copa de menta y humedecía la lengua en el licor verde como lo haría un animal felino dice Alberto Magno que en su tiempo cogieron a dos sátiros en los montes de Sajonia Enrico Somano asegura que en tierras de Tartana había hombres con un solo pie y un solo brazo en el pecho Vicencio vio en su época un monstruo que trajeron al rey de Francia tenía cabeza de perro lesbia reía los muslos brazos y manos tan sin vello como los nuestros lesbia se agitaba como una chicuela quien hiciesen cosquillas comía carne cocida y bebía vino con todas ganas colombine gritó lesbia y llegó colombine una faldillera que parecía un copo de algodón la tomó y entre las explosiones de risa de todos toma el monstruo que tenía tu cara y le dio un beso en la boca mientras el animal se estremecía e inflamaba las marillitas como lleno de voluptuosidad y filegón traliano concluyó el sabio elegantemente afirma la existencia de dos clases de hipocentauros una de ellas como elefantes basta de sabiduría dijo lesbia y acabó de beberse la menta yo estaba feliz no había despegado mis labios oh exclamé para mí las ninfas yo desearía contemplar esa desnudece de los bosques y de las fuentes aunque como acteón fuese despedazado por los perros pero las ninfas no existen concluyó aquel concierto alegre con una gran fuga de risas y de personas y que me dijo lesbia quemándome con sus ojos de faunesa y con voz callada como para que yo solo la oyera las ninfas existen tú las verás era un día primaveral yo vagaba por el parque del castillo con el aire de un soñador empedernido los gorriones chillaban sobre las lilas nuevas y atacaban a los escarabajos que se defendían de los picotazos con sus corazas de esmeralda con sus petos de oro y acero en las rosas de carmín el vermellón la onda penetrante de perfume dulce es más allá las violetas en grandes grupos con su color apacible y su olor ahora virgen después los altos árboles los ramajes tupidos y llenos de mil avejeos las estatuas de la penumbra los discóbolos de bronce los gladiadores musculosos en sus soberbias posturas jínicas las glorietas perfumadas cubiertas de enteraderas los pórticos bellas imitaciones jónicas cariátides todas blancas y lascivas y vigorosos telamones de orden atlántico con anchas espaldas y muslos gigantescos vagaba por el laberinto de tales encantos cuando oí un ruido allá en lo oscuro de la arboleda en el estanque donde hay cisnes blancos con cincelados en arrabastro y otros que tienen la mitad del cuello de color del ébano como una pierna alba con media negra llegué más cerca soñaba oh no ma yo sentí lo que tú cuando viste en su gruta por primera vez a ejería estaba en el centro del estanque entre la inquietud de los cines espantados una ninfa una verdadera ninfa que hundía su carne de rosa en el agua cristalina la cadera a flor de espuma parecía a veces como dorada por la luz opaca que alcanzaba a llegar por brecha de las hojas ah yo vi lirios rosas nieve oro vi un ideal con vida y forma y oí entre el burbujeo sonoro de la linfa herida como una brisa burlesca y armoniosa que me encendía la sangre de pronto huyó la visión surgió la ninfa del estanque semejante a citerea en su onda y recogiendo sus cabellos que goteaban brillantes corrió por los rosales tras las lilas y violetas más allá de los túpidos arbolares hasta ocultarse a mi vista hasta perderse ahí por un recodo y que dello poeta lírico fauno burlado viendo en las grandes aves a lavatrinas como mofándose de mí tendiéndome sus largos cuellos en cuyo extremo brillaba bruñida el agata de sus picos después almorzábamos juntos aquellos amigos de la noche pasada entre todos triunfante con su pechera y su gran corbata oscura el sabio obeso futuro miembro del instituto y de repente mientras todos charlaban de la última obra de Fremiet en el salón exclamó lesbia con su alegre voz parisiense te como dice Tartarín el poeta ha visto ninfas la contemplaron todos asombrados y ella me miraba me miraba como una cata y se reía como una chiquilla a quien se le hiciesen cosquillas el fardo allá lejos en la línea como trazada por un lápiz azul que separa las aguas y los cielos se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas como un gran disco de hierro candente ya el muelle de chispas y los guardas pasaban de un punto a otro las gorras metidas hasta las cejas dando aquí y allá sus vistazos inmóvil el enorme brazo de los pescantes los jordaneros se encaminaban a las casas el agua murmuraba debajo del muelle y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo todos los lancheros se habían ido ya solamente el viejo tío Lucas que por la mañana se estropeara a un pie a subir una barrica a un carretón y que aunque cojín cojeando había trabajado todo el día estaba sentado en una piedra y con la pipa en la boca veía triste el mar eh tío Lucas ¿se descansa? sí pues patroncito y empezó la charla esa charla alegre y suelta que me placenta hablar con los bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante la que da la buena salud y la fuerza del músculo y se nutre con el grano del potroto y la sangre hirviente de la viña yo veía con cariño a aquel rudo viejo y le oía con interés sus relaciones así todas cortadas todas como de hombre basto pero de pecho ingenuo con que fue militar con que de mozo fue soldado de bulles con que todavía tuvo resistencia para ir con su rifle hasta miraflores y es casado y tuvo un hijo y y aquí el tío Lucas sí patrón hace dos años que se me murió aquellos ojos chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas se humedecieron entonces ¿qué? ¿cómo que se murió? en el oficio por darnos de comer a todos a mi mujer a los chiquitos y a mi patrón que entonces me hallaba enfermo y todo me lo refirió al comenzar aquella noche mientras las olas se cubrían de brumas y la ciudad encendía sus luces él en la piedra que le servía de asiento después de apagar su negra pipa y de colocársela en la oreja y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculosas cubiertas por los sucios pantalones arremangados el muchacho era muy honrado y muy de trabajo se quiso poner a la escuela desde grandecito pero los miserables no pueden aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho el tío Lucas era casado tenía muchos hijos su mujer llevaba la maldición del vientre de las pobres la fecundidad había pues mucha boca abierta que pedía pan mucho chico sucio que se revolcaba en la basura mucho cuerpo magro que temblaba de frío era preciso ir a llevar que comer a buscar arapos y para eso quedar sin alientos y trabajar como un buey cuando el hijo creció ayudó al padre un vecino el heredero quiso enseñarle su industria pero como entonces era tan débil casi una armazón de huesos y en el fuelle tenía que echar el bofe se puso enfermo y volvió al conventillo estuvo muy enfermo pero no murió no murió y eso que vivían en uno de esos asignamientos humanos entre cuatro paredes destartaladas viejas feas en la callejuela inmunda de las mujeres perdidas hedionda a todas horas alumbrada de noche por escasos faroles y donde resuenan en perpetua llamada a las zambras de hecha borvería las arpas y los acordeones y el ruido de los marineros que llega al burdel desesperados con la castidad de las largas travesías a emborracharse como cubas y a gritar y patalear como condenados sí entre la podedumbre al estrépito de las fiestas tunantescas el chico vivió y pronto estuvo sano y en pie luego llegaron sus primeros quince años el tío Lucas había logrado tras mil privaciones comprar una canoa se hizo pescador al bendito el alba iba con su mosetón al agua llevando los enseres de la pesca el uno remaba el otro ponía en los anzueros la carnada volvían a la costa con buena esperanza de venderlo hallado entre la brisa fría y las opacidades de la neblina cantando en voz baja alguna triste y eniesto el remo triunfante que chorreaba espuma si había buena venta otra salida por la tarde una tarde de invierno había temporal padre e hijo en la pequeña embarcación sufrían en el mar la locura de la ola y el viento era difícil llegar a tierra la pesca y todo se fue al agua y se pensó en librar el pellejo luchaban como desesperados por ganar la playa cerca de ella estaban pero una racha maldita les empujó contra una roca y la canoa se hizo astillas ellos salieron solo magullados gracias a Dios como decía el tío Lucas al narrarlo después ya son ambos lacheros sí lancheros sobre las grandes embarcaciones chatas y negras colgándose de la cadena que rechina pendiente como una sierpe de hierro del macizo pescante que semeja a una horca remando a pie y al compás yendo con la lancha de muelle al vapor y del vapor al muelle gritando cuando se empujaban los pesados bultos para engancharlos en la uña potente de los levanta balanceándolos como un péndulo sí lancheros el viejo y el muchacho el padre y el hijo ambos ahorcajadas sobre un cajón ambos forcejeando ambos ganando su jornal para ellos y para sus queridas sanguijuelas del conventillo todos los días iban al trabajo vestidos de viejo fajadas las cinturas con sendas bandas coloradas y haciendo sonar a sus zapatos groseros y pesados que les quitaban al comenzar la tarea tirándolos en un rincón de la lancha empezaba el trajín el cargar y descargar el padre era cuidadoso muchacho que te rompes la cabeza que te coges la mano el chicote que vas a perder una canilla y enseñaba y estaba dirigía al hijo con su modo con sus bruscas palabras de roto viejo y de padre encariñado hasta que un día el tío Lucas no pudo moverse de la cama porque el reumatismo le hinchaba las coyunturas y le taladraba los huesos oh y había que comprar medicinas y alimentos eso sí hijo al trabajo a buscar plata hoy es sábado y se fue el hijo solo casi corriendo sin desayunar a la faena diaria era un bello día de luz clara de sol de oro en el muelle rodaban los carros sobre sus rieles crujían las poleas chocaban las cadenas era la gran confusión del trabajo que da vértigo al son del hierro traqueteos por todos sitios y el viento pasando por el bosque de árboles y jarchas de los navíos en grupo debajo de uno de los pencantes del muelle estaba el hijo del tío lucas con otros lancheros descargando a toda prisa había que vaciar la lancha repleta de fardos de tiempo en tiempo bajaba la larga cadena que remata en un garfio y entonces estos subían a la manera de un pez en un anzuelo o del plomo de una sonda ya quietos ya agitándose de un lado para otro como un badajo en el vacío la carga estaba amontonada la ola movía pausadamente de cuando en cuando la embarcación colmada de fardos estos formaban una a modo de pirámide en el centro había uno muy pesado muy pesado eran más grandes de todos ancho gordo y oloroso a brea venía en el fondo de la lancha un hombre de pie sobre él era una pequeña figura para el grueso zócalo era algo como todos los prosaísmos de la importación envueltos en lona y fijados con correas de hierro sobre sus costados en medio de líneas y triángulos había letras que miraban como ojos letras en diamante decía el tío lucas sus cintas de hierro estaban apretadas con clavos rebuzados y ásperos y en las entrañas tendía el monstruo cuando menos linones y percades sólo él faltaba se va el bruto dijo uno de los rancheros el barrigón agregó otro y el hijo del tío lucas que estaba ansioso de acabar pronto se arristaba a reír y cobrar y desayunarse anudándose un pañuelo de cuadros al pescuezo bajo la cadena danzando en el aire se amarró un gran lazo al fardo se probó si estaba bien seguro y se gritó ¡Isa! mientras la cadena tiraba de la masa chirriando y levantándola en filo los lancheros de pie miraban subir el enorme peso y se preparaban para ir a tierra cuando se vio una cosa horrible el fardo el grueso fardo se zafó del lazo como un collar colgado saca un perro la cabeza y cayó sobre el hijo del tío lucas entre el filo de la lancha y el gran bulto quedó solo con los riñones rotos el espinazo desencajado y echando sangre negra por la boca aquel día no hubo pan ni medicinas en la casa del tío lucas sino el muchacho destrozado al que se abrazaba llorando el reumático entre la gritería de la mujer y de los chicos cuando llevaban el cadáver a playa ancha me despedí del viejo lanchero y a pasos elásticos dejé el muelle tomando el camino de la casa y haciendo filosofía con toda la cachaza de un poeta en tanto que una brisa glacial que venía de mar afuera pellizcaba tenazmente las narices y las orejas y las orejas y las orejas y las orejas El velo de la reina Mab. Un cuento de Rubén Darío. La reina Mab, en su carro hecho de una sola perla, tirado por cuatro coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de una buhardilla donde estaban cuatro hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. Por aquel tiempo las hadas habían repartido sus dones a los mortales. A unos habían dado las varitas misteriosas que llenan de oro las pesadas cajas del comercio. A otros, unas espigas maravillosas que al desgranarlas colmaban las trojes de riqueza. A otros, unos cristales que hacían ver el riñón de la madre tierra, oro y piedras preciosas. A quienes, cabelleras espesas y músculos de goliad y mazas enormes para machacar el hierro encendido. Y a quienes, talones fuertes y piedras ágiles para montar en las rápidas caballerías que se beben el viento y que tienden las crines en la carrera. Los cuatro hombres se quejaban. Al uno le había tocado en suerte una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, a otro el cielo azul. La reina Mab oyó sus palabras. Y bien, eme aquí, en la gran lucha de mis sueños de mármol. Yo he arrancado el bloque y tengo el cincel. Todos tenéis. Unos el oro, otros la armonía, otros la luz. Yo pienso en la blanca y divina Venus que muestra su desnudez bajo el plafón color del cielo. Yo quiero dar a la masa la línea y la hermosura plástica y que circule por las venas de las estatuas una sangre incolora como la de los dioses. Yo tengo el espíritu de Grecia en el cerebro y amo los desnudos en que la ninfa huye y el fauno tiende los brazos. Oh, Fidias, tú eres para mí soberbio y augusto, como un semidios en el recinto de la eterna belleza. Reí ante un ejército de hermosuras que a tus ojos arrojan el magnífico quitón, mostrando la esplendidez de la forma en sus cuerpos de rosa y nieve. Tú golpeas y eres y domas el mármol y suena el golpe armónico como un verso y te aguda la cigarra, amante del sol, oculta entre los pámpanos de la viña virgen. Para ti son los apolos rubios y luminosos, las minervas severas y soberanas. Tú, como un mago, conviertes la roca en simulagro y el colmillo del elefante en copa del festín. Y al ver tu grandeza, siento el martirio de mi pequeñez, porque pasaron los tiempos gloriosos, porque tiemblo ante las miradas de hoy, porque contemplo el ideal inmenso y las fuerzas exhaustas, porque a medida que sin celo el bosque, me ataraza el desaliento. Y decía el otro Lo que es, hoy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta de campo florido, si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices, he adorado a la luz como a una amada. Y le he abrazado como a una querida. He sido adorador del desnudo con sus magnificencias, con los tonos de sus carnaciones y con sus fugaces medidas tintas. He trazado en mis lienzos los nimbos de los santos y las alas de los querubines A. Pero siempre el terrible desencanto, el porvenir, vender una Cleopatra en dos pesetas para poder almorzar. Y yo, que podría en el estremecimiento de mi inspiración trazar el gran cuadro que tengo aquí dentro. Y decía el otro Perdida mi alma en la gran ilusión de mis sinfonías, temo todas las decepciones. Yo escucho todas las armonías, desde la lira del temprano hasta las fantasías orquestales de Wagner. Mis ideales brillan en medio de mis audacias de inspirado. Yo tengo la percepción del filósofo que oyó la música de los astros. Todos los ruidos pueden aprisionarse. Todos los ecos son susceptibles de combinaciones. Todo cabe en la línea de mis escalas cromáticas. La luz vibrante del himno y la melodía de la selva hallan un eco en mi corazón. Desde el ruido de la tempestad hasta el canto del pájaro, todo se confunde y enlaza en la infinita cadencia. Entre tanto, no diviso, sino la muchedumbre que vefa y la celda del manicomio. Y el último Todos bebemos del agua clara de la fuente de Jonia. Pero el ideal flora en el azul. Y para que los espíritus gocen de la luz suprema es preciso que asciendan. Yo tengo el verso que es de miel y el que es de oro. Y el que es de hierro candente. Yo soy el ánfora del celeste perfume. Tengo el amor. Paloma, estrella, nido, lirio. Vosotros conocéis mi morada. Para los vuelos inconmesurables tengo alas de águila que parten a golpes mágicos el huracán. Y para hallar consonantes las busco. Las busco en dos bocas que se juntan y estalla el beso. Y escribo la estrofa. Y entonces, si veis mi alma, conocéis a mi musa. Amo las epopeyas porque de ellas brota el soplo heroico que agita las banderas que ondean sobre las lanzas y los penachos que tiemblan sobre los cascos. Los cantos líricos porque hablan de las diosas y de los amores y las églogas. Porque son dolorosas haber vena y tomillo y el santo aliento del boi coronado de rosas. Yo escribiría algo inmortal. Más me abruman por venir de miseria y de hambre. Entonces, la reina Mab, del fondo de su carro hecho de una sola perla, tomó un velo azul casi impalpable como formado de suspiros o de miradas de ángeles rubios y pensativos. Y aquel vero era el velo de los sueños, de los dulces sueños que hacen ver la vida color de rosa. Y con él envolvió a los cuatro hombres flacos, barbudos e impertinentes, los cuales cesaron de estar tristes. Porque penetró en su pecho la esperanza y en su cabeza el sol alegre, con el día brillo de la vanidad que consuela en sus profundas decepciones a los pobres artistas. Y desde entonces en las buhardillas de los brillantes infelices donde flota el sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza y se bailan extrañas farándulas alrededor de un blanco apolo, de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito. Fin Aquel día un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios donde hay desafíos de soberbia, entre el onyx y el pórfido, el ágata y el mármol, en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Había, tras los vidrios de las ventanas en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Tras las rejas se adivinaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de rosas y ramas que se balanceaban acompasada y blandamente como bajo la ley de un ritmo. Y allá, en los grandes salones, debía de estar el tapiz purpurado y lleno de oro, la blanca estatua, el bronce chino, el tíbor cubierto de campos azules y de arrozales tupidos, la gran cortina recogida como una falda hornada de flores opulentas, donde el ocre orientala hace vibrar la luz en la seda que resplandece. Luego, las lunas venecianas, los padisandros y los cedros, los nácares y los ébanos y el piano negro y abierto que ríe mostrando sus teclas como una linda dentadura. Y las arañas cristalinas, donde alzan las velas profusas la aristocracia de su blanca cera. Oh, y más allá, más allá, el cuadro valioso dorado por el tiempo, el retrato que firma Durant o Bonat. Y las preciosas acuarelas en que el tono rosado parece que emerge de un cielo puro y envuelve en una onda dulce desde el lejano horizonte hasta la hierba trémula y humilde, y más allá. Muere la tarde. Llega a las puertas del palacio un breac, flamante y charolado, negro y rojo. Baja una pareja y entra con tal soberbia en la mansión que el mendigo piensa decididamente el aguilucho y su hembra van al nido. El tronco ruidoso y azogado, a un golpe de fusta, arrastra el carruaje haciendo relampaguear las piedras. Llega la noche. Entonces, en aquel cerebro de loco que ocultaba un sombrero raído, portó como el germen de una idea que pasó al pecho y fue opresión y llegó a la boca hecho himno, que le encendía la lengua y hacía entrechocar los dientes. Fue la visión de todos los mendigos, de todos los desamparados, de todos los miserables, de todos los suicidas, de todos los borrachos del harapo y de la llega de todos los que viven, Dios mío, en perpetua noche, tanteando la sombra, cayendo al abismo, por no tener un mendrugo para llenar el estómago. Y después, la turba feliz, el lecho blando, la trufa y el aureo, vino que hierve, el raso y el moiré que, con su roce, ríen. El novio rubio, la novia morena, cubierta de pedrería y blonda, el gran reloj que la suerte tiene para medir la vida de los felices opulentos, que en vez de granos de arena, deja caer escudos de oro. Aquella especie de poeta sonrió, pero su faz tenía aire dantesco. Sacó de su bolsillo un pan moreno, comió y dio viento a su himno, nada más cruel que aquel canto tras el mordisco. Cantemos el oro, rey del mundo que lleva dicha y luz por donde va, como los fragmentos de un sol despedazado. Cantemos el oro que nace del vientre fecundo de la madre tierra, inmenso tesoro, leche rubia de esa ubre gigantesca. Cantemos el oro, río caudaloso, fuente de vida que hace jóvenes y bellos, a los que se bañan en sus corrientes maravillosas y envejece a aquellos que no gozan de sus raudales. Cantemos el oro porque de él se hacen las tiaras de los pontífices, las coronas de los reyes y los cetros imperiales, y porque se derrama por los mantos como un fuego sólido e inunda las capas de los arzobispos y refulge en los altares y sostiene al Dios eterno en las custodias radiantes. Cantemos el oro porque podemos ser unos perdidos y él nos pone mamparas de cubrir las locuras abyectas de la taberna y las vergüenzas de las alcobas adulteras. Cantemos el oro porque, al saltar de cuño, lleva en su disco el perfil soberbio de los césares y va a repletar las cajas de sus vastos templos, los bancos, y mueve las máquinas y da la vida y hace engordar los tocinos privilegiados. Cantemos el oro porque él da los palacios y los carruajes, los vestidos y la moda y los frescos senos de las mujeres garridas y las genuflexiones de espinazos aduladores y las muecas de los labios eternamente sonrientes. Cantemos el oro, padre del pan. Cantemos el oro porque es el oro, hija de lindas damas, sostenedor del rocío de diamante, al extremo de tan sonrosado y bello caracol porque en los pechos siente el latido de los corazones y en las manos a veces es símbolo de amor y de santa promesa. Cantemos el oro porque tapa las bocas de los que nos insultan, detienen las manos de los que nos amenazan y pone vendas a los pillos que nos sirven. Cantemos el oro porque su voz es música encantada, porque es heroico y luce en las corazas de los héroes homéricos y en las sandalias de las diosas y en los coturnos trágicos y en las manzanas del jardín de las espérides. Cantemos el oro porque de él son las cuerdas de las grandes liras, las capelleras de las más tiernas amadas, los granos de la espiga y el peplo que al levantarse viste la olímpica aurora. Cantemos el oro, premio y gloria del trabajador y pasto del bandido. Cantemos el oro que cruza por el carnaval del mundo disfrazado de papel, de plata, de cobre y hasta de plomo. Cantemos el oro, amarillo como la muerta. Cantemos el oro calificado de vil por los hambrientos. Hermano del carbón, oro negro que incuba el diamante, rey de ramina donde el hombre lucha y la roca se desgarra. Poderoso en el poniente, donde se tiñe en sangre carne de ídolo, tela de las fidias que hace el traje de Minerva. Cantemos el oro en el arnés del cabello, en el carro de guerra, en el puño de la espada, en el lauro que ciñe cabezas luminosas, en la copa del festín dionisiaco, en el alfiler que hiere el seno de la esclava, en el rayo del astro y en el champán que burbujea como una disolución de topacios hirvientes. Cantemos el oro porque nos hace gentiles, educados y púlculos. Cantemos el oro porque es la piedra de toque de toda amistad. Cantemos el oro purificado por el fuego como el hombre por el sufragio, mordido por la lima, como el hombre por la envidia, golpeado por el martillo, como el hombre por la necesidad, realzado por el estuche de seda, como el hombre por el palacio de mármol. Cantemos el oro, esclavo despreciado por Jerónimo, arrojado por Antonio, vilipendiado por Macario, humillado por Hilarión, maldecido por Pablo el ermitaño, quien tenía por Alcázar una cueva borroca y por amigos las estrellas de la noche, los pájaros del alba y las fiestas y sutas y salvajes de yerbo. Cantemos el oro, Dios becerro, tuétano de roca, misterioso y callado en su entraña y bullicioso cuando brota pleno sol y a toda vida sonante como un coro de tímpanos, feto de astros, residuo de luz, encarnación del éter. Cantemos el oro, hecho sol, enamorado de la noche cuya camisa de crespón riega las estrellas brillantes, después del último beso, como una gran buchedumbre de libras esterlinas. ¡Eh, miserables, veodos, pobres de solemnidad, prostitutas, mendigos, vagos, nateros, bandidos, por dioseros, peregrinos, y vosotros, los desterrados, y vosotros, los holgazanes, y sobre todo, vosotros, oh poetas. Unámonos a los felices, a los poderosos, a los banqueros, a los semidioses de la tierra. Cantemos el oro. Y el eco se llevó aquel himno mezcla de gemido, dirirambo y carcajada, y como ya la noche oscura y fría había entrado, el eco resonaba en las tinieblas. Pasó una vieja y pidió limosna. Y aquella especie de harapiento. Por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, le dio su último mendrugo de pan petrificado y se marchó por la terrible sombra, regozando entre dientes. Amén. El rubí Ah, ¿con qué es cierto? Con que ese sabio parisiense ha logrado sacar del fondo de sus retortas, de sus matracas, la púrpura cristalina de que están incrustados los muros de mi palacio. Y al decir esto el pequeño gnomo iba y venía de un lugar a otro a cortos saltos por la honda cueva que le servía de morada, y hacía temblar su larga barba y el cascabel de su gorro azul y puntiagudo. En efecto, un amigo del centenario Chevrolet, casi a altotas el químico Frevy, acababa de descubrir la manera de hacer rubíes y zafiros. Agitado, conmovido, el gnomo que era sabedor de genio harto vivaz seguía monologando. Ah, sabios de la Edad Media, ah, Alberto el Grande Averroes Raimundo Lurio, vosotros no pudisteis ver brillar el gran sol de la piedra filosofal Iheaki, que sin estudiar las fórmulas aristotélicas, sin saber cábala y necromancia llega un hombre del siglo de Fizmonono a formar a la luz del día lo que nosotros fabricamos en nuestros subterráneos. Pues el conjuro, fusión por veinte días de una mezcla de sílice y de aluminato de plomo, coloración con bicromato de potasa y con óxido de cobalto, palabras en verdad que parecen lengua diabólica. Risa. Luego se detuvo. El cuerpo del delito estaba allí, entre el centro de la gruta, sobre una gran roca de oro, un pequeño rubí redondo un tanto reluciente como un grano de granada al sol. El gnomo tocó un cuerno, el que llevaba su cintura, y el eco resonó por las vastas concavidades al rato, un bullicio, un tropeo, una algaraza. Todos los gnomos habían llegado. Era la cueva ancha y había en ella una claridad extraña y blanca. Era la claridad de los curbúnculos que en el techo de piedras entelleaban, incrustados, hundidos, apiñados en focos múltiples. Una dulce luz lo iluminaba todo. A aquellos resplandores podía verse la maravillosa mansión en todo su esplendor. En los muros, sobre pedazos de plata y oro, entre venas de la pila azulí, formaban caprichosos dibujos, como los arabescos de una mezquita, gran buchedumbre de piedras preciosas. Los diamantes blancos y limpios como gotas de agua emergían los iris de sus cristalizaciones, cerca de carcedonias colgantes en estalactitas. Las esmeraldas esparcían sus resplandores verdes y los zafiros, en amontonamientos raros, en ramilletes que pendían del cuarzo, semejaban grandes flores azules y temblorosas. Los topacios dorados, las amatistas, circundaban en franjas el recinto y en el pavimento cojado de óvalo sobre la pulida cristofasia y el ágata brotaba del techo entrecho en un hilo de agua que caía con una dulzura musical a gotas armónicas como las de una flauta metálica soplada muy levemente. Puc. Se había entrometido en el asunto el pícaro Puc. Él había llevado el cuerpo del delito, el rubí falsificado, el que estaba allí sobre la roca de oro como una profanación entre el centilleo de todo aquel encanto. Cuando los gnomos estuvieron juntos, unos con sus martillos y cortas hachas en las manos, otros de gala, con caperuzas flamantes y encarnadas llenas de pedrería, todos curiosos. Puc. Dijo así. Me habéis pedido que os trajese una muestra de la nueva falsificación humana y he satisfecho esos deseos. Los gnomos, sentados a la turca, se tiraban de los bigotes, daban gracias a Puc con una pausada inclinación de cabeza y los más cercanos a él examinaban con gesto de asombro las lindas alas, semejantes a las de un ipsipilo. Continuó. Oh tierra, oh mujer, desde el tiempo en que veía a Titania no he sido un esclavo de la una, un adorador casi místico de la otra, y luego, como si hablase en el placer de un sueño, estos rubíes. En la gran ciudad de París, volando invisible, los vi por todas partes. Brillaban en los collares de las cortesanas, en las condecoraciones exóticas de los dactagirs, en los anillos de los príncipes italianos y en los brazaletes de las primadonas. Y con pícara sonrisa siempre. Yo me colé hasta cierto gabinete rosado muy en boga. Había una hermosa mujer dormida, del cuello le arranqué un medallón y del medallón el rubí. ¿Ahí lo tenéis? Todos soltaron una carcajada. ¡Qué cascapeleo! ¡Eh! Amigo Puck. Y dieron su opinión, después acerca de aquella piedra falsa, obra de hombre y... de sabio que es peor. Vidrio. Maléfico. Ponzoña y cabana. Química. Pretenden imitar un fragmento de iris, el tesoro rubicundo de lo hondo del globo, hecho de rayos del poniente solidificados. El gnomo más viejo, andando con sus piernas torcidas, su gran barba nevada, su aspecto de patriarca, hecho pasa, su cara llena de arrugas. Señores, dijo, que no sabéis de lo que habláis. Todos escucharon. Yo, yo que soy el más viejo de vosotros, puesto que apenas sirvo ya para martillar las facetas de diamante, yo que he visto formarse estos hondos alcázares que he cincelado los huesos de la tierra, que he amasado el oro, que he dado un día un puñetazo a un muro de piedra, y caí a un lago donde viole una ninfa, yo el viejo. Os referiré de cómo se hizo el rubí. Oíd. Puc sonreía curioso. Todos los gnomos rodearon al anciano cuyas ganas palidecían a los resplandores de la pedrería y cuyas manos extendían su movible sombra en los muros cubiertos de piedras preciosas, como un lienzo de miel donde se arrojasen granos de arroz. Un día nosotros, los escuadrones que tenemos a nuestro cargo las minas de diamantes, tuvimos una huelga que conmovió toda la tierra y salimos en fuga por los cráteres de los volcanes. El mundo estaba alegre. Todo era vigor y juventud, y las rosas y las hojas verdes y frescas, y los pájaros en cuyos buches entra el grano y brota el gorjeo, y el campo todo saludaban al sol y a la primavera fraglante. Estaba el monte armónico y florido, lleno de trinos y abejas. Era una grande y santa nupcia la que celebraba la luz, y en el árbol la sabía ardía profundamente, y en el animal todo era estremecimiento, o palido, o cántico, y en el gnomo había risa y placer. Yo había salido por un cráter apagado. Ante mis ojos había un campo extenso. De un salto me puse sobre un árbol, una encina añeja. Luego bajé al tronco y me hallé cerca de un arroyo, un río pequeño y claro donde las aguas charlaban diciéndose bromas cristalinas. Yo tenía sed. Quise beber ahí. Ahora oíd mejor. Brazos, espaldas, senos desnudos, azucenas, rosas, panecillos de marfil coronados de cerezas, ecos de risas áureas festivas y allá, entre las espumas, entre las ninfas rotas, bajo las verdes ramas. ¿Ninfas? No. ¿Mujeres? Yo sabía cuál era mi gruta. Con dar una patada en el suelo abría la arena negra y llegaba a mi dominio. Vosotros, pobrecillos, gnomos jóvenes, tenéis mucho que aprender. Bajo los retoños de unos helechos nuevos me escurrí sobre unas piedras deslavadas por la corriente espumosa y parlante y a ella, a la hermosa, a la mujer. La agarré de la cintura con este brazo antes tan musculoso. Gritó, golpeé el suelo. Descendimos. Arriba quedó el asombro. Bajo, abajo, el gnomo, soberbio y vencedor. Un día yo martillaba un trozo de diamante inmenso que brillaba como un astro y que al golpe de mi maza se hacía pedazos. El pavimento de mi taller se asemejaba a los restos de un sol hecho trizas. La mujer amada descansaba a un lado, rosa de carne entre maceteros de zafir, emperatriz del oro, en un lecho de cristal de roca, toda desnuda y espléndida como una diosa. Pero en el fondo de mis dominios, mi reina, mi querida, mi bella, me engañaba. Cuando el hombre ama de veras, su pasión lo penetra todo y es capaz de traspasar la tierra. Ella amaba a un hombre y desde su prisión le enviaba suspiros. Estos pasaban los poros de la corteza terrestre y llegaban a él. Y él, que la amaba, también besaba las rosas de cierto jardín y ella, la enamorada, tenía yo, lo notaba, confusiones súbitas en que estiraban sus labios rosados y frescos como pétalos de centifolia. ¿Cómo ambos? Así se sentían. ¿Con ser quien soy? No lo sé. Había acabado yo mi trabajo un gran montón de diamantes hechos en un día. La tierra abría su grieta de granito como labios con sed esperando el brillante despedazamiento del rico cristal al final de la faena di un martillazo que rompió una roca y me dormí. Desperté al rato al oír algo como un gemido de su lecho, de su mansión más luminosa y rica que la de todas las reinas de oriente había volado fugiriva. Desesperada la amada mía, la mujer robada. ¡Ay! Y queriendo huir por el agujero abierto por mi masa de granito desnuda y bella, destrozó su cuerpo blanco y suave como el azahar y mármol y rosa. Y en los filos de los diamantes rotos, heridos sus costados, os reaba la sangre, los quejidos eran conmovedores hasta las lágrimas. ¡Oh, dolor! Yo desperté, la tomé en mis brazos, le di mis besos más ardientes, más la sangre corría inundando el recinto y la gran masa diamantina se teñía de grana. Me pareció que sentía al darle un beso un perfume salido de aquella boca encendida, el alma, el cuerpo quedó inerte. Cuando el gran patriarca nuestro, el centenario semidió de las entrañas terrestres, pasó por allí, encontró aquella muchedumbre de diamantes rojos. Pausa. ¿Habéis comprendido? Los gnomos, muy graves, se levantaron, examinaron más de cerca la piedra falsa, hechura del sabio. Mirad, no tiene facetas, brilla palidamente, impostura, es redonda como la coraza de un escarabajo. Y en ronda, uno por aquí, otro por allá, fueron a arrancar de los muros pedazos de arabesco, rubíes grandes como una naranja, rojos y chispeantes como un diamante hecho sangre, y decían, ¡He aquí lo nuestro! o madre tierra. Aquello era una orgía de brillo y de color, y lanzaban al aire gigantescas piedras luminosas y reían de pronto con toda la dignidad de un gnomo, y bien, el desprecio. Se comprendieron todos, tomaron el rubí falso, lo despedazaron y arrojaron los fragmentos con destén terrible a un hoyo que abajo daba, a una antiquísima selva carbonizada. Después, sobre sus rubíes, sobre sus ópalos, entre aquellas paredes resplandecientes, empezaron a bailar, así donde las manos una farándula loca y sonora, y celebraron con risas el verse grandes en la sombra. Ya Puck volaba afuera, en el avejeo del alma recién nacida, camino de una pradera en flor, y murmuraba siempre con su sonrisa consolada, Tierra, mujer, porque tú, oh madre tierra, eres grande, fecunda, de cero, inextinguible y sacro, y de tu vientre moreno brota la savia de los troncos robustos, y el oro y el agua diamantina y la casta flortelis, lo puro, lo fuerte, lo infalsificable, y tú, mujer, eres espíritu y carne, toda, amor. El palacio del sol, a vosotras, madres de las muchachas anémicas, va esta historia, la historia de Berta, la niña de los ojos de color aceituna, fresca como una rama de durazno en flor, luminosa, como un alba, gentil, como la princesa de un cuento azul. Ya veréis, sanas y respetables señoras, que hay algo mejor que el arsénico y el hierro para encender la púrpura de las lindas mejillas virginales, y que es preciso abrir la puerta de su jaula a vuestras abecitas encantadoras, sobre todo cuando llega el tiempo de la primavera y hay ardor en las venas y en las avias y mil átomos del sol avejean en los jardines como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas. Cumplido sus quince años, Berta empezó a entristecer en tanto que sus ojos llameantes se rodeaban de ojeras melancólicas. Berta, te he comprado dos muñecas. No las quiero, mamá. He hecho traerlos nocturnos. Me duelen los dedos, mamá. Entonces, estoy triste, mamá. Pues llamaremos al doctor. Y llegaron las antiparras de aros de carey, los guantes negros, la calva ilustre y el cruzado levitón. Ello era natural. El desarrollo, la edad, síntomas claros, falta de apetito, algo como una opresión en el pecho, tristeza, pulsadas a veces en las sienes, palpitación, ya sabéis, dada a vuestra niña glóbulos de ácido arsenioso, luego duchas, el tratamiento, y empezó a curar su melancolía con glóbulos y duchas al comenzar la primavera, la niña de los ojos de color de aceituna que llegó a estar fresca como una rama de durazno en flor luminosa como un alba gentil como la princesa de un cuento azul. A pesar de todo, las ojeras persistieron, la tristeza continuó y Berta, pálida como un precioso marfil, llegó un día a las puertas de la muerte. Todos lloraban por allá en el palacio y la sana y sentimental mamá hubo de pensar en las palmas blancas del ataúd de las doncellas hasta que una mañana la lánguida anémica bajó al jardín sola y siempre con su vaga atonía melancólica a la hora en que el alba ríe. Suspirando erraba sin rumbo aquí, allá y las flores estaban tristes de verla, se apoyó en el zócalo de un faunoso verbio y bizarro cincelado por plaza que, húmedos de rociosos cabellos de mármol, bañaba en luz su torso espléndido y desnudo. Vio un lirio que erguía azul la pureza de su cáliz blanco y estiró la mano para cogerlo. Sí, un cuento de hadas señoras mías pero ya veréis su aplicación en una querida realidad. Recién tocado el cáliz de la flor cuando de él surgió de súbito un hada en su carro áureo y diminuto vestida de hilos brillantísimos e impalpables con su aderezo de rocío, su diadema de perlas y su varita de plata. ¿Creéis que Berta se amedró? Nada de eso. Batió palmas alegre, se reanimó como por encanto y dijo al hada, tú eres la que me quiere tanto en sueños. Sube, respondió el hada, y como si Berta se hubiera empequeñecido de tal modo ocupó en la concha del carro de oro que hubiera estado holgada sobre el ala corva de un cisne a flor de agua y las flores, el fauno orgulloso, la luz del día, vieron como el carro del hada iba por el viento plácida y sonriendo al sol. Berta, la niña de los ojos color aceitura, fresca como una rama de durazno en flor, luminosa como un alba gentil, como la princesa de un cuento azul. Cuando Berta, ya alto el divino cochero, subió a los salones por las gradas del jardín que imitaban esmarredinda todos, la mamá, la prima, los criados pusieron la boca en forma de oh. Venía ella saltando como un pájaro con el rostro lleno de vida y de púrpura, el seno hermoso y henchido recibiendo las caricias, de una crencha castaña libre y al desaire, los brazos de nudos hasta el codo medio mostrando la malla de sus casi imperceptibles venas azules, los labios entreabiertos por una sonrisa como para emitir una canción. Todos exclamaron aleluya a gloria o sana al rey de los eucaliptos, fama eterna a los glóbulos de ácido arsenioso y a las duchas triunfantes y mientras Berta corrió a su retre de a vestir sus marricos brocados se enviaron presentes al viejo de las antiparras de aros de caray de los guantes negros de la calva ilustre y del cruzado levitón. Y ahora oíd vosotras madres de las muchachas anémicas como hay algo mejor que el arsénico y el hierro para eso de encender la púrpura de las tiendas mejillas virginales y sabréis como no no fueron los glóbulos no, no fueron las duchas no, no fue el farmacéutico quien devolvió la salud a Berta la niña de los ojos color de aceituna negra y fresca como una rama de durazno luminosa como un alba hendí como la princesa de un cuento azul así que se vio en el carro del hada le preguntó ¿y a dónde me llevas? al palacio del sol y desde luego sintió la niña que sus manos se tomaban ardientes y que su corazoncito le saltaba como henchido de sangre impetuosa oye siguió el hada yo soy la buena hada de los sueños de las niñas adolescentes yo soy la que curo a las cloróticas con solo llevarlas en mi carro de oro al palacio del sol a dónde vas tú mira chiquita cuida de no beber tanto el néctar de la danza y de no desvanecerte en las primeras rápidas alegrías ya llegamos pronto volverás a tu morada un minuto en el palacio del sol deja en los cuerpos y en las almas años de fuego niña en verdad estaban en un lindo palacio encantado donde parecía sentirse el sol en el ambiente oh qué luz qué incendios sintió Berta que se le llenaban los pulmones de aire de campo y de mar y las venas de fuego sintió en el cerebro esparcimiento de armonía y como que se ponía más elástica y tersa su delicada carne de mujer luego vio vio sueños reales y oyó oyó músicas embriagantes en vastas galerías deslumbradoras llenas de claridades y de aromas de cederías y de párboles vio un torbellino de parejas arrebatadas por las ondas invisibles y dominantes de un vals vio que otras tantas anémicas como ellas llegaban pálidas y entristecidas respiraban aquel aire y luego se arrojaban en brazos de jóvenes vigorosos y esbeltos cuyos bozos de oro y finos cabellos brillaban a la luz y danzaban con ellos en un ardiente estrechez oyendo requiebros misteriosos que iban al alma respirando de tanto en tanto como hálitos de vainilla de haba de tonca de violeta de canela hasta que con fiebre jadeantes rendidas como palomas fatigadas de un largo vuelo caían sobre cojines de seda los senos palpitantes las gargantas son rosadas y así soñando soñando en cosas embriagadoras y ella también cayó al remolino al maestrón atrayente y bailó y guiró pasó entre los espasmos de un placer agitado y recordaba entonces que no debía de embriagarse tanto con el vino de la danza aunque no cesaba de mirar al hermoso compañero con sus grandes ojos de mirada primaveral y él la arrastraba por las vastas galerías ciñendo su talle y hablándole al oído en la lengua amorosa y rítmica de los vocablos apacibles de las frases irisadas y olorosas de los periodos cristalinos y orientales y entonces ella sintió que su cuerpo y su alma se llenaban de sol de fluvios poderosos y de vida no no esperéis más el hada la volvió al jardín de su palacio al jardín donde cortaba flores envuelta en una oleada de perfumes que subía místicamente a las ramas trémulas para flotar como un almerrante en los cálices muertos así que Berta a vestir sus más ricos brocados para honra de los glóbulos y duchas triunfales llevando rosas en las faldas y en las mejillas madres de las muchachas anémicas os felicito por la victoria de los arseniatos e hipofósforos del señor doctor pero en verdad os digo es preciso en provecho de las linas mejillas virginales abrir la puerta de su jaula vuestras abecitas encantadoras sobre todo en el tiempo de la primavera cuando hay ardor en las venas y en las avias y mil átomos de sol avejean en los jardines como un enjambre de oro sobre las rosas entreabiertas para vuestras cloróticas el sol en los cuerpos y en las almas sí al palacio del sol de donde vuelven las niñas como Berta la de los ojos color aceituna frescas como una rama de durazno en flor luminosa como un alba gentiles como la princesa de un cuento azul de un cuento azul el pecado PÁJARO AZUL París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes al café Prombiage. Buenos y decididos muchachos. Pintores, escultores, escritores, poetas, sí. Todos buscando el viejo laurel verde. Ninguno más querido que aquel pobre Garcín. Triste casi siempre. Buen bebedor de ajenjo. Soñador que nunca se emborrachaba. Y, como bohemio indachable, bravo improvisador. En el cuartucho, destartalado de nuestras alegres reuniones, guardaba el yeso de las paredes entre los esbozos y rasgos de futuros claís. Versos, estrofas enteras, escritas en la letra echada y gruesa de nuestro. PÁJARO AZUL El pájaro azul era el pobre Garcín. No sabéis por qué se llamaba así. Nosotros le bautizamos con ese nombre. Ello no fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué, cuando todos reíamos como insensatos o como chicuelos, él arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso. Nos respondía con cierta amargura. Camaradas, ¿habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro por consiguiente? Sucedía también que gustaba de ir a las campiñas nuevas. Al entrar la primavera, el aire del bosque hacía bien a sus pulmones, según nos decía el poeta. De sus excursiones solía traer ramos de violetas y gruesos cuadernillos de madrigales, escritos al ruido de las hojas y bajo el ancho cielo sin nubes. Las violetas eran para Nini, su vecina, una muchacha fresca y rosada que tenía los ojos muy azules. Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los aplaudíamos. Todos teníamos una alabanza para Garcín. Era un ingenio que debía brillar. El tiempo vendrá o el pájaro azul volaría muy alto. ¡Bravo! ¡Bien! ¡El mozo más ajenjo! Principios de Garcín. De las flores, las lindas campanulas. Entre las piedras preciosas, el zafiro. De las inmensidades, el cielo y el amor. Es decir, las pupilas de Nini. Y repetía el poeta, Creo que siempre es preferible la neurosis a la imbecilidad. A veces Garcín estaba más triste que de costumbre. Andaba por los boulevares. Veía pasar indiferentes los lujosos carruajes, los elegantes, las hermosas mujeres. Frente al escaparate, de un joyero sonreía. Pero cuando pasaba cerca de un almacén de libros, Se llegaba a las vidrieras, susmeaba, Y al ver las lujosas ediciones, se declaraba decididamente envidioso. Arrugaba la frente para desahogarse. Volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. Corría al café en busca de nosotros. Conmovido, exaltado, casi llorando, Pedía su vaso de ajenjo y nos decía, Sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad. Hubo algunos que llegaron a creer en un descalabro de la razón. Un alienista a quien se le dio noticia de lo que pasaba Calificó el caso como una monotonía especial. Sus estudios patológicos no dejaban lugar a dudas. Decididamente el desgraciado Garcín estaba loco. Un día recibió de su padre un viejo provinciano de Normandía, Comerciante de telas, Una carta que decía lo siguiente poco más o menos. Sé de tus locuras en París. Mientras permanezcas de ese modo no tendrás de mí un solo sol. Ven a llevar los libros de mi almacén y cuando hayas quemado, Gandul, tus manos, Gritos de tonterías, Tendrás mi dinero. Esta carta la leyó en el café Prombeach. ¿Y te irás? ¿No te irás? ¿Aceptas? ¿Desteñas? Bravo Garcín rompió la carta y saltando el trapo a la vena, Improvisó unas cuantas estrofas que acapaban, si mal no recuerdo. Sí, seré siempre un Gandul, Lo cual aplaudo y cerebro, Mientras sea mi cerebro, Jaula del pájaro azul. Desde entonces Garcín cambió de carácter, Se volvió charlatán, Se hizo un baño de alegría, Compró levita y nueva, Comenzó un poema entre tetos titulado que El pájaro azul. Cada noche se leía en nuestra tertulia algo de la obra. Aquello era excelente, sublime, disparatado. Allí había un cielo muy hermoso, Una campiña muy fresca, Paisajes brotados como por la magia del pincel de Corot, Rostros de niños asomados entre flores, Los ojos de Nini, húmedos y grandes, Y por añadidura, El buen Dios que envía volando, Volando sobre todo aquello, Un pájaro azul, Que sin saber cómo ni cuándo Anida dentro del cerebro del poeta, En donde queda aprisionado. Cuando el pájaro canta, Se hacen versos alegres y rosados. Cuando el pájaro quiere volar, Y abre las alas, Y se da contra las paredes de cráneo, Se alzan los ojos del cielo, Se arruga la frente, Y se bebe el ajenjo con poca agua, Fumando, además, Para rematar un cigarrillo de papel, He ahí el poema. Una noche llegó Garcín riendo mucho, Y sin embargo muy triste. La bella vecina había sido conducida al cementerio, Una noticia, una noticia, Canto último de mi poema, Nini ha muerto, Viene la primavera, Y Nini se va, Ahorro de violetas para la campiña, Ahora falta el epílogo del poema, Los editores no se dignan siquiera leer mis versos, Vosotros muy pronto tendréis que dispersaros, Ley del tiempo. El epílogo debe de titularse así, De cómo el pájaro azul, Alza el vuelo al cielo azul. Plena primavera, Los árboles florecidos, Las nubes rosadas en el alba, Y pálidas por la tarde, El aire suave que mueve las hojas, Y hace aletear, Las cintas de los sombreros de paja, Con especial ruido, Garcín no ha ido al campo. Aquí viene, Con su traje nuevo, A nuestro amado café, Prombea pálido, Con una sonrisa triste, Amigos míos, Un abrazo, Abrazadme todos, Así, fuerte, Decidme adiós con todo el corazón, Con toda el alma, El pájaro azul vuela, Y el pobre Garcín lloró, Nos estrechó, Nos apretó las manos con todas sus fuerzas, Y se fue. Todos dijimos, Garcín, El hijo pródigo, Busca a su padre, El viejo normando, Busas, Adiós, Adiós, Gracias, Nuestro poeta se decide a medir trapos, Eh, Una copa, Con Garcín, Pálidos, Asustados, Entristecidos, Al día siguiente, Todos los parroquianos del café Prombea, Que metíamos tanta bulla, En aquel cuartucho destartalado, Nos hallábamos en la habitación de Garcín, Él estaba en su lecho, Sobre las sábanas, Ensangrentadas con el cráneo roto de un balazo, Sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral, ¡Qué horrible! Cuando repuestos de la impresión pudimos llorar ante el cadáver de nuestro amigo, Encontramos que tenía consigo el famoso poema. En la última página había escritas estas palabras, Hoy en plena primavera dejó abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul, ¡Ay, Garcín! ¡Cuántos llevan en el cerebro tu misma enfermedad! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Palomas blancas y garzas morenas Mi prima Inés era una rubia como una alemana. Fuimos criados juntos desde muy niños en casa de la buena abuelita que nos amaba mucho y nos hacía vernos como hermanos, vigilándonos cuidadosamente, viendo que no riñéramos. Adorable la viejecita con sus trajes a grandes flores y sus cabellos crespos y recogidos como una vieja marquesa de Bouchard. Inés era un poco mayor que yo. No obstante, yo aprendí a leer antes que ella y comprendía. Lo recuerdo muy bien lo que ella recitaba de memoria maquinalmente en una pastorela donde bailaba y cantaba delante del niño Jesús, la hermosa María y el señor San José, todo con el gozo de las sencillas personas mayores de la familia que reían con risa de miel, alabando el talento de la actrizuela. Inés crecía, yo también, pero no tanto como ella. Yo debía entrar a un colegio, en internado terrible y triste, a dedicarme a los áridos estudios de bachillerato, a comer los platos clásicos de los estudiantes, a no ver el mundo, mi mundo de mozo y mi casa, mi abuela, mi prima, mi gato. Un excelente romano que se restregaba cariñosamente en mis piernas y me llenaba los trajes negros de pelos blancos. Partí. Allá en el colegio mi adolescencia se despertó por completo. Mi voz tomó timbres aflautados y roncos. Llegué al periodo ridículo del niño que pasa a joven. Entonces, por un fenómeno especial, en vez de preocuparme de mi profesor de matemáticas, que no logró nunca hacer que yo comprendiera el binomio de Luton, pensé, todavía baja y misteriosamente en mi prima Inés. Luego tuve revelaciones profundas. Supe muchas cosas entre ellas, que los besos eran un placer exquisito. Tiempo. Leí Pablo y Virginia. Llegó un fin de año escolar y salí de vacaciones rápido como una saeta. Camino de mi casa. Libertad. Mi prima, pero Dios santo, en tan poco tiempo se había hecho una mujer completa. Yo delante de ella me hallaba como avergonzado un canto serio. Cuando me dirigió la palabra, me ponía a sonreírle con una sonrisa simple. Ya tenía quince años y medio Inés. La cabellera dorada y luminosa, el sol, era un tesoro. Blanca y levemente amapolada. Su cara era una creación murillesca. Si se veía de frente, a veces, contemplando su perfil, pensaba en una soberbia medalla siracusana, en un rostro de princesa. El traje, corto, antes había descendido. El seno, firme y esponjado, era un ensueño oculto y supremo. La voz clara y vibrante, las pupilas azules inefables, la boca llena de fragancia de vida de color de púrpura, sana y virginal primavera. La abuelita me recibió con los brazos abiertos. Inés se negó a abrazarme. Me tendió la mano. Después no me atreví a invitarla a los juegos de antes. Me sentía tímido y que ella debía sentir algo de lo que yo, yo, amaba a mi prima. Inés los domingos iba con la abuela a misa muy de mañana. Mi dormitorio estaba vecino al de ellas. Cuando cantaban los campanarios su sonora llamada matinal, yo estaba despierto. Oía oreja atenta el ruido de las ropas por la puerta. Entreabierta veía salir la pareja que hablaba en voz alta. Cerca de mí pasaba el frufru de las polleras antiguas de mi abuela y del traje de Inés. Coqueteo ajustado, para mí siempre revelador. ¡Oh, eros! Inés Y estábamos solos, a la luz de la luna argentina, dulce, una bella luna de aquellas del país de Nicaragua. Le dije todo lo que sentía, suplicante, palbuciente, echando las palabras ya rápidas, ya contenidas, febril, temeroso. Sí, se lo dije todo. Las agitaciones sordas y extrañas que en mí experimentaba cerca de ella, el amor, el ansia, los tristes insomnios del deseo, mis ideas fijas en ella, allá, en mis meditaciones del colegio, y repetía como una oración sagrada la gran palabra, el amor. ¡Oh, ella debería recibir gozosa mi adoración! Creceríamos más, seríamos marido y mujer. ¡Esperé! La pálida claridad celeste nos iluminaba, el ambiente nos llevaba perfumes tibios que a mí se me imaginaban propicios para los focosos amores. Cabellos áureos, ojos paradisíacos, labios encendidos y entreabiertos de repente y con un boín. Ve la tontería, y corrió como una gata alegre adonde se hallaba la buena abuela, rezando a la callada sus rosarios y responcios, con risa descocada, de educanda maliciosa, con aire de locuela. ¡Eh, abuelita, ya me dijo! Ellas, pues, sabían que yo debía decir. Con su reír interrumpía el rezo de la anciana que se quedó pensativa acariciando las cuentas de su camándula, y yo, que todo lo veía, a la usma de lejos lloraba, sí, lloraba lágrimas amargas, las primeras de mis desengaños de hombre. Los cambios fisiológicos que en mí se sucedían y las agitaciones de mi espíritu me conmovían hondamente. Dios mío, soñador, un pequeño poeta como me creía, al comenzarme el pozo, sentía lleno de ilusión en la cabeza. De versos los labios y mi alma y mi cuerpo de pubertenían sed de amor. ¿Cuándo llegaría el momento soberano en que alumbraría una celeste mirada al fondo de mi ser, y aquel en que se rasgaría el velo del enigma atrayente? Un día, a pleno sol, Inés estaba en el jardín regando trigo, entre los arbustos y las flores a las que llamaba a sus amigas, unas palomas alpas arrulladoras con sus buches níveos y amorosamente musicales. Llevaba un traje, siempre que con ella he soñado, la he visto con el mismo gris azulado, de anchas mangas que dejaban ver casi por entero los satinados brazos alabastrinos. Con cabellos los tenía recogidos y húmedos, y el vello alborotado de su nuca blanca y rosa era para mí como luz crespa. Las aves andaban a su albedrador curruqueando e imprimían en el suelo oscuro la estrella encarminada de sus patas. Hacía calor. Yo estaba oculto tras los ramajes de unos jazmineros. La devoraba con los ojos. Por fin se acercó por mi escondite la prima gentil. Él me invitó, trémulo, enrojecida la faz en mis ojos, una llama viva y rara, y acariciante y se puso a reír cruelmente, terriblemente y bien. ¡Oh! Aquello no era posible. Me lancé con rapidez frente a ella, audaz, formidable. Debía estar cuando ella retrocedió como asustada a un paso. ¡Te amo! Entonces tornó a reír. Una paloma voló a uno de sus brazos. Ella la mimó, dándole granos de trigo entre perlas de su boca, fresca y sensual. Me acerqué más. Mi rostro estraba junto al suyo. Los cándidos animales nos rodeaban. Me turbaba el cerebro una onda invisible y fuerte de aroma femenil. Se me antojaba, Inés, una paloma hermosa y humana, blanca y sublime, y al propio tiempo llena de fuego, de ardor. Un tesoro de dichas, no dije más. Le tomé la cabeza y le di un beso en una mejilla. Un beso rápido, quemante de pasión furiosa. Ella, un tanto enojada, salió en fuga. Las palomas se asustaron y alzaron el vuelo, formando un opaco ruido de alas sobre los arbustos temblorosos. Yo, abrumado, quedé inmóvil. Al poco tiempo partía a otra ciudad. La paloma blanca y rubia no había ahí mostrado a mis ojos el soñado paraíso del misterioso deleite. Musa ardiente y sacra para mi alma, el día había de llegar. Elena, la graciosa, la alegre. Ella fue el nuevo amor. Bendita sea aquella boca que murmuró por primera vez cerca de mí las inefables palabras. Era, allá, en una ciudad que está en la orilla de un lago de mi tierra, un lago encantador lleno de islas floridas con pájaros de colores. Los dos solos estábamos cogidos de la mano, sentados en el viejo muelle, debajo del cual el agua glauca y oscura chapoteaba musicalmente. Había un crepúsculo aquiraxiador, de aquellos que son la delicia de los enamorados tropicales. En el cielo opalino se veía una diafanidad apacible que disminuía hasta cambiarse en tonos de violeta oscuro por la parte de oriente y aumentaba convirtiéndose en oro sonrosado en el horizonte profundo donde vibraban oblicuos rojos y desfallecientes los últimos rayos solares. Arrastrada por el deseo que miraba, la adornada mía y nuestros ojos se decían cosas ardorosas y extrañas. En el fondo de nuestras almas cantaban al unísono embriagador como dos invisibles y divinas filomelas. Yo extasiado veía a la mujer tierna y ardiente con su cabellera castaña que acariciaba con mis manos su rostro color de canela y rosa. Su boca creó patrina, su cuerpo gallardo y virginal y oía su voz queda, que me decía frases cariñosas, tan bajo como que sólo eran para mí, temerosa quizás de que se la llevase el viento vespertino. Fija en mí me inundaban de felicidad sus ojos de Minerva, ojos verdes, ojos que deben siempre gustar a los poetas. Luego erraban nuestras miradas por el lago, todavía lleno de vaga claridad. Cerca de la orilla se detuvo un gran grupo de garzas, garzas blancas, garzas morenas, de esas que cuando el día calienta llegan a las riberas a espantar a los cocodrilos que, con las anchas mandíbulas abiertas, beben el sol sobre las rocas negras, bellas garzas. Algunas ocultaban los largos cuellos en la onda o bajo el ala y semejaban grandes manchas de flores vivas y sonrosadas, móviles y apacibles. A veces una, sobre una pata, se alisaba con el pico las plumas o permanecía inmóvil escultural o hieráticamente o varias daban un corto vuelo formando en el fondo de la ribera llena de verde o en el cielo caprichosos dibujos como las balandas de grullas de un parasol chino. Me imaginaba junto a mi amada que de aquel país de la altura me traerían las garzas muchos versos desconocidos y soñadores. Las garzas las encontraban más puras y voluptuosas por la pureza de la paloma y la voluptuosidad del cisne, garridas con sus cuellos reales, parecidos a los de las damas inglesas que junto a los pajecillos rizados se ven en aquel cuadro de Shakespeare cuando recita en la corte de Londres. Sus alas, delicadas y albas, hacen pensar en el desfallecimiento sueños nupciales todas, bien dice un poeta, como cinceladas en jaspe. ¡Ah! Pero las otras tenían algo más encantador para mí. Mi Helena se me antojaba como semejante a ellas con su color de canela y de rosa, gallarda y gentil. Ya el sol desaparecía arrastrando toda su púrpera opulenta del rey oriental. Yo había halagado a la amada tiernamente con mis juramentos y frases meliflos y cálidas, y juntos seguíamos en un lángudo dúo de pasión inmensa. Habíamos sido hasta ahí dos amantes soñadores, consagrados místicamente uno a otro. De pronto y como atraídos por una fuerza secreta, en un momento inexplicable nos besamos en la boca, todos trébulos. Con un beso para mí sacrantísimo y supremo, el primer beso recibido, de labios de mujer. ¡Oh, Salomón bíblico y real poeta! ¡Tú lo dijiste como nadie! ¡Me léete la sublingua tua! ¡Aquel día no soñamos más! ¡Ah, mi adorable, mi bella, mi querida garza morena! Tú tienes en los recuerdos de mi alma, forma en lo más alto y sublime, una luz inmortal, porque tú me revelaste el secreto de las delicias divinas en el inefable primer instante de amor. En Chile, Rubén Darío 1. En busca de cuadros Sin pinceles, sin paleta, sin papel, sin lápiz Ricardo Poeta lírico incorregible huyendo de las agitaciones y turbulencias de las máquinas y de los fardos del ruido monótono de los tranvías y el chocar de los caballos con su repiquiteo de caracoles sobre las piedras del tropel de los comerciantes del grito de los vendedores de diarios el incesante bullicio e inacabable hervor de este puerto en busca de impresiones y de cuadros subió al cerro alegre que gallardo como una gran roca florida luce sus flancos verdes sus montículos coronados de casas risueñas escalonadas en la altura rodeadas de jardines con ondeantes cortinas de enredaderas jaulas de pájaros, jarros de flores, rejas vistosas y niños rubios de caras angelicales abajo estaban las techumbres de valparaíso que hace transacciones que anda a pie como una ráfaga que puebla los almacenes e invade los bancos que viste por la mañana terno de crema o plomizo a cuadros con sombrero de paño y por la noche bulle en la calle del cabo con lustrosos sombreros de copa abrigo al brazo y guantes amarillos viendo a la luz que brota de las migreras los lindos rostros de las mujeres que pasan más allá el mar acelado, brumoso, los barcos en grupo, el horizonte azul y lejano arriba, entre opacidades el sol donde estaba el soñador empedernido casi, casi en lo más alto del cerro apenas si se sentían los estremecimientos de abajo erraba él a lo largo del camino de cintura e iba pensando en idilios con toda augusta desfachatez de un poeta que fuera millonario había allí aire fresco para sus pulmones casas sobre cumbres como nidos al viento donde bien podía darse el gusto de colocar parejas enamoradas y tenía además el inmenso espacio azul del cual él lo sabía perfectamente los que hacen los salmos y los himnos pueden disponer como les venga el antojo de pronto escuchó ¡Mari! ¡Mari! y el que andaba a casa de impresiones y en busca de cuadros volvió a la vista 2 Acuarela Había cerca un bello jardín con más rosas que azaleas y más violetas que rosas un bello y pequeño jardín con jarrones pero sin estatuas con una pila blanca pero sin surtidores cerca de una casita como hecha para un cuento dulce y feliz en la pila un cisne chapuzaba revolviendo el agua sacudiendo las alas de un blancor de nieve enarcando el cuello en la forma del brazo de una lira o del asa de un ánfora y moviendo el pico húmedo y con tal lustre como si fuese labrado en ágata de color rosa en la puerta de la casa como extraviada de una novela de Dickens estaba una de esas viejas iglesias únicas solas, clásicas, con la cofia encintada los anteojos sobre la nariz el cuerpo encorfado las mejillas arrugadas más con color de manzana madura y salud rica sobre la salla oscura el delantal llamaba ¡Mari! el poeta vio llegar una joven de un rincón del jardín hermosa, triunfal, sonriente y no quiso tener tiempo sino para meditar en que son adorables los cabellos dorados cuando flotan sobre las nucas marmoreas y en que hay rostros que valen bien por un alba luego todo era delicioso aquellos quince años entre las rosas quince años, sí los estaban pregonando unas pupilas serenas de niña un seno apenas erguido una frescura primaveral y una falda hasta el tobillo que dejaba ver el comienzo turbador de una media de color de carne aquellos rosales temblorosos que hacían ondular sus arcos verdes aquellos durazneros con sus ramilletes alegres donde se detenían al paso las mariposas errantes llenas de polvo de oro y las libélulas de alas cristalinas e irisadas aquel cisne en la ancha taza esponjando el alabastro de sus plumas y zambulléndose entre espumajeos y burbujas con voluptuosidad en la transparencia del agua la casita limpia, pintada, apacible de donde emergía como una onda de felicidad y en la puerta a la anciana un inverno en medio de toda aquella vida cerca de Mari una virginidad en flor Ricardo, poeta lírico que andaba a casa de cuadros estaba allí con la satisfacción de un goloso que paladea cosas exquisitas y la anciana y la joven ¿qué traes? flores mostraba Mari su falda llena como de iris hechos trizas que revolvía con una de sus manos graciles de ninfa mientras sorriendo su linda boca purpurada sus ojos abiertos en redondo dejaban ver un color de la pila azulí y una humedad radiosa el poeta siguió adelante 3. Paisaje al poco de andar se detuvo el sol había roto el velo opaco de las nubes y bañaba de claridad áurea y perlada un recodo del camino allí unos cuantos sauces inclinaban sus cabelleras verdes hasta rozar el césped en el fondo se divisaban altos barrancos y en ellos tierra negra, tierra roja, pedrusco brillantes como vidrios bajo los sauces agobiados ramoneaban sacudiendo sus testas filosóficas ¡oh gran maestro Hugo! unos asnos y cerca de ellos un buey gordo con sus grandes ojos melancólicos y pensativos donde ruedan miradas y ternuras de éxtasis supremos y desconocidos mascaba despacio y con cierta pereza la pastura sobre todo flotaba un fao cálido y el gran olor campestre de las hierbas chafadas veíase en lo profundo un trozo azul un hueso robusto uno de esos fuertes campesinos toscos hércules que detiene un toro apareció de pronto en lo más alto de los barrancos tenía tras de sí el vasto cielo las piernas todas músculo las llevaba desnudas en uno de sus brazos traía una cuerda gruesa y arrollada sobre su cabeza como un gorro de nutria sus cabellos embarañados tupidos salvajes se llegó al buey en seguida y le echó el lazo a los cuernos cerca de él un perro con la lengua afuera asesando movía el rabo y daba brincos 4. Agua fuerte de una casa cercana salía un ruido metálico y acompasado en un recinto estrecho entre paredes llenas de hollín negras, muy negras trabajaban unos hombres en la forja uno movía el fuelle que resoplaba haciendo crepitar el carbón lanzando torbellinos de chispas y llamas como lenguas pálidas áureas, azulejas, desplandecientes al brillo del fuego en que se enrojecían largas barras de hierro se miraban los rostros de los obreros con un reflejo trémulo tres chunques ensamblados en toscas armazones resistían el batir de los machos que aplastaban el metal candente haciendo saltar una lluvia enrojecida los forjadores vestían camisas de lana de cuellos abiertos y largos delantales de cuero se les alcanzaba a ver el pescuezo gordo y el principio del pecho velludo y salían de las mangas holgadas de los brazos gigantescos donde, como en los de anteo parecían los músculos redondas piedras de las que deslaban y pulen los torrentes en aquella negrura de caverna al resplandor de las llamaradas tenían tallas de cícoples a un lado una ventanilla dejaba pasar apenas un haz de rayos de sol a la entrada de la forja como en un marco oscuro una muchacha blanca comía uvas y sobre aquel fondo de hollín y de carbón sus hombros delicados y tersos que estaban desnudos hacían resaltar su bello color de lis con un casi imperceptible tono dorado 5 la virgen de la paloma anduvo anduvo volvía ya a su morada se dirigía al ascensor cuando oyó una risa infantil armónica y él poeta incorregible buscó los labios de donde brotaba aquella risa bajo un cortinaje de madreselvas entre plantas olorosas y maceteros floridos estaba una mujer pálida augusta madre con un niño tierno y risueño le sostenía en uno de sus brazos el otro lo tenía en alto y en la mano una paloma una de esas palomas albísimas que arrullan a sus pichones de alas traslosadas inflando el buche como un seno de virgen y abriendo el pico de donde brota la dulce música de su caricia la madre mostraba al niño la paloma y el niño en su afán de cogerla abría los ojos estiraba los bracitos reía gozoso y en su rostro al sol tenía como un nimbo y la madre con la pierna beatitud de las miradas con su espelte si gentil como la aurora en las pupilas y la bendición y el beso en los labios era como una azucena sagrada como una matina llena de gracia irradiando la luz de un candor inefable el niño Jesús real como un dios infante precioso como un querubín paradisíaco quería asir aquella paloma blanca bajo la cúpula inmensa del cielo azul Ricardo descendió y tomó el camino de su casa 6 la cabeza por la noche sonando aún en sus oídos la música del odeón y los parlamentos de astol de vuelta de las calles donde escuchar el ruido de los coches y la triste melopea de los tortilleros aquel soñador se encontraba en su mesa de trabajo donde las cuartillas inmaculadas estaban esperando las silvas y los sonetos de costumbre a las mujeres de los ojos ardientes la cabeza del poeta lírico era una orgía de colores y de sonidos resonaban en las concavidades de aquel cerebro martilleos de cículples himnos al son de tímpanos sonoros fanfarias bárbaras risas cristalinas gorjeos de pájaros batir de alas y estallar de besos todo como en ritmos locos y revueltos y los colores agrupados estaban como pétalos de capullos distintos confundidos en una bandeja o como la endiablada mezcla de tintas que llena la paleta de un pintor 7 acuarela primavera ya las azucenas floridas y llenas de miel han abierto sus cálices pálidos bajo el oro del sol ya los gorriones tornasolados esos amantes acariciadores adulan a las rosas frescas esas opulentas y purpuradas emperatrices ya el jazmín flor sencilla tachona los túpidos ramajes como una blanca estrella sobre un cielo verde ya las damas elegantes visten trajes claros dando al olvido las pieles y los abrigos infernales y mientras el sol se pone sonrosando las nieves con una claridad suave junto a los árboles de la alameda que lucen sus cumbres resplandecientes su esbeltez solemne y sus hijas nuevas en un polvo de luz bulle un enjambre humano en un ruido de música cuchicheos vagos y palabras fugaces he aquí el cuadro en primer término está la negrura de los coches que esplende y quiebra los últimos reflejos solares los caballos orgullosos con el brillo de sus arneses con sus cuellos estirados e inmóveles de brutos heráldicos los cocheros taciturnos en su virtud de diferente luciendo sobre las largas librea los botones metálicos flamantes y en el fondo de los carruajes reclinadas como daliscas erguidas como reinas las mujeres rubias de los ojos soñadores las que tienen cabelleras negras y rostros pálidos las rosadas adolescentes que ríen con alegría de pájaro primaveral bellezas lánguidas hermosuras audaces castos lirios salvos y tentaciones ardientes en esa portezuela está un rostro apareciendo de modo que asemeja el de un querubín por aquella ha salido una mano enguantada que se dijera de niño y es de morena tal que llama los corazones más allá se alza a ver un pie de cilicienta con su zapatito oscuro y media lila y acuyá gentil con sus gestos de diosa bella con su color marfil amapolado su cuello real y la corona de su cabellera está la venos de milo no manca sino con dos brazos gruesos como los músculos de un querubín de murillo y vestida a la última moda de parís más allá está el oleaje de los que van y vienen parejas de enamorados hermanos y hermanas grupos de caballeritos irreprochables todo en la confusión de los rostros de las miradas de los colorines de los vestidos de las capotas resaltando a veces en el fondo negro y aceitoso de los elegantes sombreros de copa una cara blanca de mujer un sombrero de paja dorlado de colorines de cintas o de plumas o el inflado globo rojo de goma que pendiente de un hilo lleva un niño risueño de medias azules zapatos charolados y holgado cuello a la marinera en el fondo los palacios se elevan a la azul la soberbia de sus fachadas en la que los álamos erguidos rayan columnas ojosas entre el avejeo trémulo y desfalleciente de la tarde fugitiva 8 un retrato de Guateaú estáis en los misterios de un tocador estáis viendo ese brazo de ninfa esas manos diminutas que empolvan el haz de rizos rubios de la cabellera espléndida la araña de luces opacas derrama la languidez de su girándula por todo el recinto y es ahí que al moverse ese rostro soñamos en los buenos tiempos pasados una marquesa contemporánea de madame de maintenian solitaria en su gabinete da las últimas manos a su tocado todo está correcto los cabellos que tienen todo el oriente en sus hebras empolvados y crespos el cuello del corpiño ancho y en forma de corazón hasta dejar ver el principio del seno firme y pulido las mangas abiertas que muestran blancuras incitantes el talle ceñido que se balancea y el rico faldellín de largos vuelos el pie pequeño en el zapato de tacones de ojos mira las pupilas azules y húmedas la boca de diluvio maravilloso con una sonrisa enigmática de esfinge quizá un recuerdo del amor cargante del madrigal recitado junto al capítulo de figuras pastoriles o mitológicas o el beso a furto tras la estatua de algún silvano en la penumbra se ve la dama de pies a cabeza entre dos grandes espejos calcula el efecto de la mirada del andar de la sonrisa del vello casi impalpable que agitará el viento de la danza en su nuca fragante y sonrosada y piensa y suspira y flota que el suspiro en el aire impregnado de aroma femenino que hay en un tocador de mujer entre tanto la contempla con sus ojos de mármol una diana que se hace irresistible desnuda sobre su plinto y le ríe con audacia un sátiro de bronce que sostiene entre los pámpanos de su cabeza un candelabro y en el anza de un jarrón de ron lleno de agua perfumada le tiende los brazos y los pechos una sirena con la cola corva y brillante de escamas argentinas mientras en el plafón en forma de óvalo va por el fondo inmenso y azulado sobre el lomo de toro robusto y divino la bella Europa entre los delfines áureos y tritones corpulentos que sobre el vasto ruido hondas hacen vibrar el ronco estrépito de sus resonantes caracoles la hermosa está satisfecha ya pone perlas en la garganta y calza las manos en seda ya rápida se dirige a la puerta donde el carruaje espera y el tronco piafa y él ahí vanidoso y gentil a esa aristocrática santiaguesa que se dirige a un baile de fantasía de manera que el grán guateau le dedicara a sus pinceles 9 naturaleza muerta he visto ayer por una ventana un tiesto lleno de lilas o y de rosas pálidas sobre un trípode por fondo tenía uno de esos cortinajes amarillos y opulentos que hacen pensar el ronco de los mantos de los príncipes orientales las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color apacible junto a los pétalos esponjados de las rosas del té junto al tiesto en una copa de la hornada con ibis de oro incrustados incitaban a la gula manzanas frescas medio coloradas con la pelusilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo pero doradas y aperitosas y como esperando el cuchillo de plata que debe rebanar la pulpa al mi parada y un ramillete de uvas negras hasta con el polvillo ceniciento de los racimos acabados de arrancar de la viña me acerqué vi lo de cerca todo las lilas y las rosas eran de cera las manzanas y las peras de mármol pintado y las uvas de cristal 10 al carbón vibraba el órgano con sus voces trémulas vibraba acompañando la antífona llenando la nave con su armonía gloriosa los sirios ardían goteando sus lágrimas de cera entre la nube de incienso que inundaba los ámbitos del templo con su aroma sagrado y allí el altar el sacerdote todo resplandeciente de oro alzaba la custodia cubierta de pedrería bendiciendo la monchedumbre arrodillada de pronto volví la vista cerca de mí al lado de un ángulo de sombra había una mujer que oraba vestía de negro envuelta en un manto su rostro se destacaba severo sublime teniendo por fondo la vaga oscuridad de un confesionario era una bella faz de ángel con la plegaria en los ojos y en los labios había en su frente una palidez de flor de lis y en la negrura de su mano resaltaban juntas pequeñas las manos blancas y adorables las luces se iban extinguiendo y a cada momento aumentaba lo oscuro del fondo y entonces por un ofuscamiento me parecía ver aquella fácil iluminarse con una luz blanca misteriosa como la que debe de haber en la región de los coros posternados y de los querubines ardientes luz alba polvo de nieve claridad celeste honda santa que baña los ramos delirio de los bienaventurados y aquel pálido rostro de virgen envuelta ella en el manto y en la noche en aquel rincón de sombra habría sido un tema admirable para un estudio al carbón 11 paisaje hay allá en las orillas de la laguna de la quinta un sauce melancólico que moja de continuo su cabellera verde en el agua que refleja el cielo y los ramajes como si tuviese en su fondo un país encantado al viejo sauce llegan aparejados los pájaros y los amantes allí es donde escuché una tarde cuando del sol quedaba apenas en el cielo un tinte violeta que se esfumaba por las ondas y sobre el gran andes nevado un decreciente color de rosa que era como tímida caricia de luz enamorada un rumor de besos cerca del tronco agobiado y un aleteo en la cumbre estaban los dos la amada y el amado en un banco rústico bajo el toldo del sauce al frente se extendía la laguna tranquila con su puente en arcado y los árboles temblorosos de la ribera y más allá se alraba entre el verdor de las hojas la fachada del palacio de la exposición con sus condores de bronce en actitud de volar la dama era hermosa el un gentil muchacho que le acariciaba con los dedos y los labios los cabellos negros y las manos gráciles de ninfa y sobre las dos almas ardientes y sobre los dos cuerpos juntos cochicheaban en lengua rítmica y se alaban las aves y arriba el cielo con su inmensidad y con su fiesta de nubes plumas de oro alas de fuego bellones de púrpura fondos azules flordiseados de óvalo derramaba la magnificencia de su pompa la soberanía de su grandeza augusta bajo las aguas se agitaban como en un remolino de sangre viva los peces veloces de aletas doradas al resplandor crepuscular todo el paisaje se vela como envuelto en una polvareda de sol tamizado y eran el alma del cuadro aquellos dos amantes el moreno gallardo vigoroso con una barba fina y sedosa de esas que gustan de tocar las mujeres ella rubia un verso de que vestida con un traje gris lustroso y en el pecho una rosa fresca como su boca roja que pedía el beso 12 el ideal y luego una torre de marfil una flor mística una estrella a quien enamorar pasó la vi como quien viera un alba huyente rápida implacable era una estatua antigua como un alma que se asoma a los ojos ojos angelicales todos ternura todos cielo azul todos enigma sintió que la besaba con mis miradas y me castigó con la majestad de su belleza y me vio como una reina y como una paloma pero pasó arrebatadora triunfante como una visión que deslumbra y yo el pobre pintor de la naturaleza y de psiquis hacedor de ritmos y de castillos aéreos vi el vestido luminoso del hada la estrella de su día adema y pensé en la promesa ansiada del amor hermoso más de aquel rayo supremo y fatal sólo quedó en el fondo de mi cerebro un rostro de mujer un sueño azul y y y y y y y y y la muerte de la emperatriz de china por rubén darío delicada y fina como una joya humana vivía aquella muchachita de carne rosada en la pequeña casa que tenía un saloncito con los tapices de color azul desfalleciente era su estuche quien era el dueño de aquel delicioso pájaro alegre de ojos negros y boca roja para quien cantaba su canción divina cuando la señorita primavera mostraba en el triunfo del sol su bello rostro riente y abría las flores del campo y alborotaba la anidada su sed su sed se llamaba la abecita que había puesto en jaula de seda peluches y encajes un soñador artista cazador que la había cazado una mañana de mayo en que había mucha luz en el aire y muchas rosas abiertas recalero capricho paternal y no tenía la culpa de llamarse recalero se había casado hacía año y medio me amas te amo y tú con toda el alma hermoso el día dorado después de lo del cura habían ido luego al campo nuevo a gozar libres del gozo del amor murmuraban allá en sus ventanas de hojas verdes las campanillas y las violetas silvestres que olían cerca del riachuelo cuando pasaban los dos amantes el brazo él en la cintura de ella el brazo de ella en la cintura de él los rojos labios en flor dejando escapar los besos después fue la vuelta a la gran ciudad al nido lleno de perfume de juventud y de calor dichoso dije ya que recaredo era escultor pues si no lo he dicho sabedlo era escultor en la pequeña casa tenía su taller con profusión de mármoles yesos bronces terracotas a veces los que pasaban oían a través de las rejas y persianas una voz que cantaba y un martillo oligrante y metálico su jet recaredo la boca que emergía el cántico y el golpe del cincel luego el incesante idilio nupcial en puntillas llegar donde él trabajaba e inundándole de cabellos la nuca besarle rápidamente quieto quietecito llegar donde ella duerme en su chaislong los pesecitos cansados y con medias negras uno sobre el otro el libro abierto sobre el regazo medio dormida y allí es el beso en los labios beso que sorbe el aliento y hace que se abran los ojos inefablemente luminosos y a todo esto las carcajadas del mirlo un mirlo enjaulado que cuando su sed toca a chopin se pone triste y no canta las carcajadas del mirlo no era poca cosa me quieres no lo sabes me amas te adoro ya estaba el animalucho echando toda la risa del pico se le sacaba de la jaula revolaba por el saloncito azulado se detenía en la cabeza de un apolo de yeso o en la frámea de un viejo germano de bronce oscuro vaya que a veces era malcriado e insolente en su algarabía pero era lindo sobre la mano de su sed que le mimaba le apretaba el pico entre sus dientes hasta hacerlo desesperar y le decía a veces con una voz severa que temblaba de terneza señor mirlo es usted un picarón cuando los dos amados estaban juntos se arreglaban uno al otro el cabello canta decía él y ella cantaba lentamente y aunque no eran sino pobres muchachos enamorados se veían hermosos gloriosos y reales él la miraba como a una elsa y ella le miraba como a un lo engrin porque el amor oh joven es lleno de sangre y de sueños pone un azul de cristal ante los ojos y da infinitas alegrías como se amaban él la contemplaba entre las estrellas de dios su amor recorría toda la escala de la pasión y era ya contenido ya tempetuoso en su querer a veces casi místico en ocasiones se diría que aquel artista un teósofo que veía en la amada mujer algo supremo y extrahumano como la ayesa de rey de hallgard la aspiraba como una flor le sonreía como a un astro y se sentía soberbiamente vencedor al estrechar contra su pecho aquella adorable cabeza que cuando estaba pensativa y quieta era comparable al perfil y edático de la medalla de una emperatriz bizantina Recaredo amaba su arte tenía la pasión de la forma hacia brotar del mal morgallar las diosas denudas de ojos blancos serenos y sin pupilas su taller estaba poblado de un pueblo de estatuas silenciosas animales de metal gargolas terroríficas grifos de largas colas vegetales creaciones góticas quizá inspiradas por el ocultismo y sobre todo la gran afición japonerías y chinerías Recaredo era en esto un original no sé qué habría dado por hablar chino o japonés conocía los mejores álbumes había leído buenos exotistas adoraba a Loli y a Yudi Gatier y hacía sacrificios por adquirir trabajos legítimos de Yokohama de Nagasaki de Kioto o de Narikín o Pekín los cuchillos las pipas las máscaras feas y misteriosas como las caras de los sueños hipnóticos los mandarinitos enanos con panzas de cucurbitáceos y ojos circunflejos los monstruos de grandes bocas de patracio abiertas y dentadas y diminutos soldados de Tartaria con fases foscas ¡Oh! le decía a Suzette aburrezco tu casa de brujo ese terrible taller arca extraña que te roba mis caricias él sonreía dejaba su lugar de labor su templo de raras chucherías y corría al pequeño salón azul a ver y mimar su gracioso dije vivo y oír cantar y reír al loco mirlo jovial aquella mañana cuando entró vio que estaba su dulce sucet soñoliente tendida cerca de un tazón de rosas que contenía un trípode era la bella durmiente del bosque medio dormida medio dormida el delicado cuerpo modelado bajo una bata blanca la cabellera castaña pelotonada sobre uno de los hombres toda ella exhalando un suave olor femenino era como una deliciosa figura de los amables cuentos que empiezan este era un rey la despertó sucet mi bella traía la cara alegre le brillaban los ojos negros bajo su fez rojo de labor llevaba una carta en la mano carta de robert sucet el bribonazo está en china hong kong 17 de enero sucet un tanto amodorrada se había sentado y le había quitado el papel con que aquel andariego había llegado tan lejos hong kong 17 de enero era un gracioso un excelente muchacho el tal robert con la manía de viajar llegaría al fin del mundo robert un gran amigo se veían como de la familia había partido hacía dos años para san francisco de california habrá se visto loco igual comenzó a leer hong kong 17 de enero de 1888 mi buen recaredo vine y vi no he vencido aún en san francisco supe vuestro matrimonio y me alegré dio un salto y caí en la china he venido como agente de una casa californiana importadora de sedas lacas marfiles y demás chinerías junto con esta carta debes recibir un regalo mío que dada tu afición por las cosas de este país amarillo te llegará de perlas ponme a los pies a su sed y conserva al obsequio memorial de tú robert ni más ni menos ambos soltaron la carcajada el mirro a su vez hizo estallar en la jaula en una explosión de gritos musicales la caja había llegado una caja de regular tamaño llena de marchamos de números y de letras negras que decían y daban a entender que el contenido era muy frágil cuando la caja se abrió apareció el misterio era un fino busto de porcenada un admirable busto de mujer sonriente pálido y encantador en la base tenía tres inscripciones una en caracteres chinescos otra en inglés y otra en francés la emperatriz de la china la emperatriz de la china que manos de artista asiático había modelado aquellas formas atrayentes de misterio era una cabellera recogida y apretada una faz enigmática ojos bajos y extraños de princesa celeste sonrisa de esfinge cuello erguido sobre los hombros colombinos cubiertos de una onda de seda bordada en dragones todo dando magia a la porcelana blanca con tonos de cera inmaculada y candida la emperatriz de la china su sed pasaba sus dedos de rosa sobre los ojos de aquella graciosa soberana un tanto inclinados con sus curvos epicantos bajo los puros y nobles arcos de las cejas estaba contenta y recaredo sentía orgullo de poseer su porcelana le haría un gabinete especial para que viese y reinase sola como en el luz la venus de milo triunfadora cobijada imperialmente por el platón de su recinto sagrado así lo hizo en un extremo del taller formó un gabinete minúsculo con biombos cubiertos de arrozales y de grullas predominaba la nota amarilla toda la gama oro luego ocre de oriente hoja de otoño hasta el pálido que agoniza fundido en la blancura en el centro sobre un pedestal dorado y negro se alzaba riendo la exótica imperial alrededor de ella había colocado de caredo toda su japonería y curiosidades chinas las cubría un gran quitasol nipón pintado de camellias y de anchas rosas sangrientas era cosa de risa cuando el artista soñador después de dejar la pipa y los pinceles llegaba frente a la emperatriz con las manos cruzadas sobre el pecho a hacer salemas una, dos, diez, veinte veces la visitaba era una pasión en un plato de laca yo cajamesa le ponía flores frescas todos los días tenía en momentos verdaderos arrobos delante del busto asiático que le conmovía en su deleitable e inmóvil majestad estudiaba sus menores detalles el caracol de la oreja el arco del labio la nariz pulida el epicanto del párpado un ídolo la famosa emperatriz su sed le llamaba de lejos de caredo voy y seguía en la contemplación de su obra de arte hasta que su sed llegaba a llevárselo a rastras y a besos un día las flores del plato de laca desaparecieron como por encanto ¿quién ha quitado las flores? gritó el artista desde el taller yo dijo una voz vibradora era su sed que entreabría una cortina toda sonrosada y haciendo relambaguear sus ojos negros allá en lo hondo de su cerebro se decía el señor recaredo artista escultor ¿qué tendrá mi mujercita? no comía casi aquellos buenos libros desflorados por su espátula de marfil estaban en el pequeño estante negro con sus hojas cerradas sufriendo la nostalgia de las blandas manos de rosa y del tibio regazo perfumado el señor recaredo las veía triste ¿qué tendrá mi mujercita? en la mesa no quería comer estaba seria ¿qué seria? la miraba a veces con el rabo del ojo y el marido veía aquellas pupilas oscuras húmedas como si quisieran llorar y ella al responder hablaba como los niños a quienes se ha negado un dulce ¿qué tendrá mi mujercita? nada ¿a qué nada? lo decía ella con voz de queja y entre sílaba y sílaba entre lágrimas oh señor recaredo lo que tiene vuestra mujercita es que sois un hombre abominable no habéis notado que desde que esa buena de la emperatriz de la china ha llegado a vuestra casa el saloncito azul se ha entristecido y el mirro no canta ni ríe con su risa perlada su sed despierta chupén y lentamente hace brotar la melodía enferma y melancólica del negro piano sonoro tiene celos señor recaredo tiene el mal de los celos ahogador y quemante como una serpiente encendida que aprieta el alma celos quizá él lo comprendía porque una tarde dijo a la muchacha de su corazón estas palabras frente a frente a través del mundo de una taza de café eres demasiado injusta acaso no te amo con toda mi alma acaso no sabes leer en mis ojos lo que hay dentro de mi corazón su sed rompió a llorar que la amaba no, ya no la amaba habían oído las buenas y radiantes horas y los besos que chasqueaban también eran idos como pájaros en fuga ya no la quería y a ella a la que él veía su religión su delicia su sueño su rey a ella a su sed la había dejado por la otra la otra recadero recadero dio un salto estaba engañada lo diría por la rubia eulogia a quien en un tiempo había dirigido madrigales ella ella movió la cabeza no por la ricachona gabriela de largos cabellos negros blanca como una alabastro y cuyo busto había hecho o por aquella luisa la danzarina que tenía una cintura de avispa un seno de buena nodriza y unos ojos incendiarios o por la viudita andrea que al reír sacaba la punta de la lengua roja y felina entre sus dientes brillantes y marfilados no no era por ninguna de esas recadero se quedó con asombro mira chiquilla dime la verdad quién es sabes cuánto te adoro mi elsa mi julieta amor mío temblaba tanta verdad de amor en aquellas palabras entrecortadas y trémulas que su sed con los ojos enrojecidos secos ya de lágrimas se levantó hiriendo su linda cabeza heráldica me amas bien lo sabes deja pues que me vengue de mi rival ella o yo escoge si es cierto que me amas querrás permitir que la parte para siempre de tu camino que quede yo sola confiada en tu pasión sea dijo de caredo no había tomado tres orvos cuando oyó un gran ruido de fracaso en el recinto de su taller fue que miraron sus ojos el busto había desaparecido del pedestal negro y oro y entre minúsculos mandarines caídos y descolgados abanicos se veían por el suelo pedazos de porcelana que crujían bajo los pequeños zapatos de su sed quien toda encendida y con el cabello suelto aguardando los besos decía entre carcajadas argentinas al marido asustado estoy vengada ha muerto ya para ti la emperatriz de la china y cuando comenzó la ardiente reconciliación de los labios en el saloncito azul todo lleno de regocijo el mirro en su jaula se moría de risa fin y y y a una estrella romanza en prosa princesa del divino imperio azul quien besara tus labios luminosos yo soy el enamorado exótico que soñando mi sueño de amor estoy de rodillas con los ojos fijos en tu inefable claridad estrella mía que estás tan lejos o como ardo en celos como tiembla mi alma cuando pienso que tú cándida hija de la aurora puedes fijar tus miradas en el hermoso príncipe sol que viene del oriente gallardo y bello en su carro de oro celeste flechero triunfador de coraza adamantina que trae a la espalda el cargaj brillante lleno de flechas de fuego pero no tú me has sonreído bajo tu palio y tu sonrisa era dulce como la esperanza cuantas veces mi espíritu quiso volar hacia ti y quedó desalentado está tan lejano tu alcázar he cantado en mis sonetos y en mis madrigales tu músico florecimiento tus cabellos de luz tu alba vestidura te he visto como una pálida beatriz del firmamento lírica y amorosa en tu sublime resplandor princesa del divino imperio azul quien besara tus labios luminosos recuerdo aquella negra noche oh genio de saliento en que visitaste mi cuarto de trabajo para darme tortura para dejarme casi desolado el pobre jardín de mi ilusión donde me cegaste tantos frescos ideales en flor tu voz me sonó a hierro y te escuché temblando porque tu palabra era cortante y fría y caía como un hacha me hablaste del camino de la gloria donde hay que andar descalzo sobre cambroneras y abrojos y desnudo bajo una eterna granizada y a oscuras cerca de hondos abismos llenos de sombra como la muerte me hablaste del vergel amor donde es casi imposible cortar una rosa sin morir porque rara es la flor en que no anida un áspiz y me dijiste de la terrible y muda esfinge de bronce que está a la entrada de la tumba y yo estaba espantado porque la gloria me había atraído con su hermosa palma en la mano y el amor me llenaba con su embriaguez y la vida era para mí encantadora y alegre como la ven las flores y los pájaros y ya presa de mi esperanza esclavo tuyo oscuro genio desaliento huí de mi triste lugar de trabajo donde entré una corte de bardos antiguos y de poetas modernos resplandecía el dios hugo en la edición de excel y buscar aire libre bajo el cielo de la noche entonces fue adorable y buena princesa cuando tuviste compasión de aquel pobre poeta y le miraste con tu mirada inefable y le sonreíste y de tu sonrisa emergía el divino verso de la esperanza estrella mía que estás tan lejos quien besara tus labios luminosos quería cantarte un poema sideral que tú pudieras oír quería ser tu amante ruiseñor y darte mi apasionado ritornelo mi etérea y rubia soñadora y así desde la tierra donde caminaba sobre el limo como enviarte mi ofrenda de armonía a tu región en que deslumbra la hipótesis y reina sin cesar el prodigio tu diadema asombra a los astros y tu luz hace cantar a los poetas perla del océano infinito flor de lis de oriflama inmenso del gran dios te he visto una noche aparecer en el horizonte sobre el mar y el gigantesco viejo ebrio de sal te saludó con salvas de sus olas sonantes y roncas tú caminabas con un manto teno y dorado tus reflejos adegraban las vastas aguas palpitantes otra vez era una selva oscura donde poblaban el aire los grillos monótonos con las notas chillonas de sus nocturnos y rudos violines a través de un ramaje te contemplé en tu deleitable serenida y vi sobre los árboles negros trémulos hilos de luz como si hubieran caído de la altura hebras de tu cabellera princesa del divino imperio azul quien besara tus labios luminosos te canta y vuela a ti la alondra matinal en el alba de la primavera en que el viento lleva vibraciones de liras eólicas y el eco de los tímpanos de plata que suenan los silfos desde tu región derrama las perlas armónicas y cristalinas de su buche que caen y se juntan a la universal y grandiosa sinfonía que llena la despierta tierra y en esa hora pienso en ti porque es la hora de supremacitas en el profundo cielo y de ocultos y ardorosos o arstis en los tibios parajes del bosque donde florece el citizo que alegra la égloga estrella mía que está tan lejos quien besara tus labios luminosos y primaveral 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 mes de rosas van mis rimas en ronda a la vasta selva recoger miel y aromas en las flores entreabiertas amada ven el gran bosque nuestro templo allí ondea y flota un santo perfume de amor el pájaro el pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como un alba y las encinas robustas altas soberbias cuando tú pasas agitan sus ojos verdes y trémulas y enarcan sus ramas para que pase una reina oh amada mía es el dulce tiempo de la primavera mira en tus ojos los míos da al viento la cabellera y que bañe el sol ese oro de luz salvaje y esprendida dame que aprieten mis manos las tuyas de rosada y seda y ríe y muestre en tu labio su púrpura húmeda y fresca yo voy a decirte rimas tú vas a escuchar y sueña si acaso algún ruiseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas rosas o estrellas tú no oirás notas ni trinos sino enamorada y regia escucharás mis canciones fija mis labios que tiemblan oh amada mía es el dulce tiempo de la primavera allá hay una clara fuente que brota de una caverna donde se bañan desnudas las blancas ninfas que juegan ríen al sol de la espuma y anden la linfa serena entre polvo cristalino esponjan sus cabelleras y saben himnos de amores en hermosura lengua griega que en glorioso tiempo antiguo pan inventó en las florestas amada pondré en mis rimas la palabra más soberbia de las frases de los versos de los himnos de esta lengua y te diré una palabra empapada en miel híblea oh amada mía en el dulce tiempo de la primavera van en sus grupos vibrantes revolando las abejas como un aurigo torbellino que la blanca luz alegra y sobre el agua sonora pasan radiantes ligeras con sus alas cristalinas las irisadas libélulas oye canta la cigarra porque ama el sol que en la selva su polvo tamiza entre las hojas espesas su aliento su aliento nos da en un soplo fecundo la madre tierra con el alma de los cálices y el aroma de las hierbas ¿ves aquel nido? hay un ave son dos el macho y la hembra ella tiene un buche blando él tiene las plumas negras en la garganta el gorjeo las alas blandas y trémulas y los picos que se chocan como labios que se besan el nido es cántico el ave incuba el trino oh poetas de la lira universal el ave posa una cuerda bendito calor sagrado que hizo reventar las yemas oh amada mía en el dulce tiempo de la primavera mi dulce musa delicia me trajo una ánfora griega singulada en alabastro de vino de naxos llena y una hermosa copa de oro la base henchida de perlas para que bebiese el vino que es propicio a los poetas en el ánfora está Diana real orgullosa y esbelta con su desnudez divina y en su actitud cinegética y en la copa luminosa esta venus citerea tendida cerca de adonis que sus caricias desteña no quiero el vino de naxos ni el ánfora de alzas bellas ni la copa donde cipria al gallardo adonis ruega quiero beber el amor solo en tu boca bermeja oh amada mía en el dulce tiempo de la primavera y 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 Estival La tigre de Bengala, con su lustrosa piel manchada, trechos esta alegre y gentil está de gala. Salta de los trepechos de un ribazo, al tupido carrizal de un bambú, luego a la roca que se yergue a la entrada de su gruta. Allí lanza un rugido, se agita como loca, y encha de placer su piel y suda. La fiera virgen ama. Es el mes del ardor, parece el suelo rescoldo, y en el cielo el sol inmensa llama. Por el ramaje oscuro salta huyendo el canguro. La boa se infla, duerme, se alienta en la torrida lumbre. El pájaro se sienta a reposar sobre la verde cumbre. Se sienten vajos de horno, y la selva indiana, en alas de bochorno, lanza bajo el sereno cielo un soplo de sí. La tigre ufana respira, a pulmón lleno, y al verse hermosa, altiva, suavegana, le late el corazón, se le hincha el seno. Contempla su gran zarpa, en ella la uña de marfil, luego toca el filo de una roca y prueba y no racuña. Luego se mira el flanco que azota con rabo puntiagudo de color negro y blanco, inmóvil y felpudo, luego el vientre. Enseguida abre las anchas fauces altanera como reina que exige vasallaje. Después husmea, busca, va. La fiera exhala algo, a su manera, de un suspiro salvaje. Un rugido callado escuchó. Con presteza volvió la vista de uno y otro lado y cispeó su ojo verde y dilatado cuando miró de un tigre la cabeza surgir sobre la cima de un collado. El tigre se acercaba. Era muy bello. Gigantesca la talla, el pelo fino, apretado, elijan, robusto el cuello. Era un don Juan felino en el bosque. Anda trancos callados. Ve a la tigre inquieta, sola. Y le muestra los blancos dientes y luego arbola con don aire la cola. Al caminar se veía su cuerpo ondear con garbo y bizarría. Se miraban sus músculos hinchados debajo de la piel. Y se diría ser, aquella limaña, un rudo gladiador de la montaña. Los pelos erizados, del labio relamía. Cuando andaba con su peso chafaba la hierba verde y muelle. Y el ruido de su aliento semejaba el resollar de un fuelle. Él es. Él es el rey. Cetro de oro no. Siro ancha garra que se incarrecia en el destud del toro y las carnes de escarra. La negra águila enorme de pupilas de fuego y corvo pico relumbrante. Tiene a Aquilón, las ondas y tranquilas aguas, el gran caimán, el elefante, la cañada y la estepa. La víbora, los juncos por donde trepa. Y su caliente nido de árbol suspendido, el ave dulce y tierna que ama la primera luz. Él, la caverna. No envidia al león, la criña, al potro rudo, el casco, ni al membrudo hipopótamo, el lomo corpulento, quien bajo los ramajes del copudo baobab ruge al viento. Así va. El orgulloso llega. Al haja corresponde. La tigre le espera y con caricias las caricias paga. En su salvaje ardor la carnicera. Después el misterioso tacto, las impulsivas fuerzas que arrastran con poder pasmoso y, oh, gran pan, el idilio monstruoso bajo las vastas selvas primitivas. No el de las musas de las blancas olas suaves, expresivas, en las rientes auroras y en las azules noches pensativas, sino el que todo enciente anima, exalta, polen, savia, calor, nervio, corteza. Y en torrentes de vida brota y salta del seno de la gran naturaleza. El príncipe de Gales va de caza, por bosques y por cerros, con su gran servidumbre y con sus perros de la más fina raza. Acallado el tropel de los vasallos deteniendo traínas y caballos con la mirada inquieta, contempla a dos tigres de la gruta en la entrada, requiere la escopeta y avanza, y no se inmuta. Las fieras se acarician, no han oído tropel de cazadores a esos terribles seres embriagados de amores con cadenas de flores se les hubiera uncido a la nevada concha de Cíteres o al carro de Cupido. El príncipe atrevido adelanta, se acerca, ya se para, ya apunta y cierra un ojo, ya dispara, ya el alma, el estruendo por el espeso bosque ha resonado, el tigre sale huyendo y la hembra queda, el vientre desgarrado. ¡Oh, va a morir! Pero antes débil y esta, chorreando sangre por la herida abierta, con ojo dolorido miró a aquel cazador, lanzó un gemido, como un ahí, de mujer, y cayó muerta. Aquel macho, que huyó bravo y sahareño, a los rayos ardientes del sol en su débil después dormía, entonces tuvo un sueño. Que enterraba las garras y los dientes en vientres sonrosados y pechos de mujer, y que engullía por postres delicados de comidas y de cenas, como tigre goloso entre golosos, unas cuantas docenas de niños tiernos, rubios y sabrosos. Autumnal Etos Vita Lumen En las pálidas tardes yerran nubes tranquilas en el azul. En las ardientes manos se posan las cabezas pensativas, ah, los suspiros, ah, los dulces sueños, ah, las tristezas íntimas, ah, el polvo de oro que en el aire flota tras cuyas ondas trémulas se miran los ojos tiernos y húmedos, las bocas inundadas de sonrisas, las crespas cabelleras y los dedos de rosa que acarician. En las pálidas tardes me cuenta una hada amiga las historias secretas llenas de poesía, lo que cantan los pájaros, lo que llevan las brisas, lo que baja la niebla, lo que sueñan las niñas. Una vez sentí el ansia de una sed infinita. Dije a la hada amorosa, quiero en el alma mía tener la inspiración honda, profunda, inmensa, luz, calor, aroma, vida. Ella me dijo, ven, con el acento con que hablaría un arpa. En él había un divino idioma de esperanza. Oh, sed del ideal. Sobre la cima de un monte, a medianoche, me mostró las estrellas encendidas. Era un jardín de oro con pétalos de llamas que titilan, exclamé. La aurora vino después. La aurora sonreía con luz en la frente como la joven tímida que abre la reja y la sorprende luego ciertas curiosas, mágicas pupilas. Y dije, más, sonriendo. La celeste hada amiga prorumpió. Y bien, las flores. Y las flores estaban frescas, lindas, empapadas de olor, la rosa virgen, la blanca margarita, la azucena gentil, y las volúbilis que cuelgan de la rama encendida. Y dije, más. El viento arrastraba rumores, ecos, risas, murmullos misteriosos, aleteos, músicas nunca oídas. El hada entonces me mostró hasta el velo que nos cubre las ansias infinitas la inspiración profunda. Y el alma de las liras sí lo rasgó. Y allí todo era aurora. En el fondo se veía un bello rostro de mujer. Oh, nunca pierides, diré, y las sacras dichas que en el alma sintiera, con su vaga sonrisa. Mas, dijo el hada, y yo tenía entonces clavadas las pupilas en el azul, y en mis ardientes manos se posó mi cabeza pensativa. Invernal Noche Este viento vagabundo lleva las alas entumidas y heladas. El gran Andes yergue al inmenso azul su blanca cima, la nieve cae en copos, sus rosas transparentes cristalizan en la ciudad, los delicados hombros y gargantas se abrigan. Ruedan y van los coches, suenan alegres pianos, el gas brilla. Y, si no hay un fogón que caliente, el que es pobre, tirita. Yo estoy con mis radiantes ilusiones y mis nostalgias íntimas junto a la chimenea bien harta de tizones que crepitan. Y me pongo a pensar, oh, si estuviese ella, la de mis ansias infinitas, la de mis sueños locos y mis azules noches. ¿Cómo? Mirad, de la pacible estancia, en la extensión tranquila vertería, la lámpara reflejo de luces opalinas. Dentro, el amor que abraza. Fuera, la noche fría, el golpe de la lluvia en los cristales y el vendedor que grita. Su monótona y triste melopea y las glaciales brisas. Dentro, la ronda de mil delirios, las canciones de notas cristalinas, unas manos que toquen mis cabellos, un aliento que rocen mis mejillas. Un perfume de amor, mil conmociones, mil ardientes caricias. Ella y yo, los dos juntos, los dos solos, la amada y el amado, oh, poesía. Los besos de tus labios, la música de mis rimas, y en la negra y cercana chimenea, el tuero brillador que estalla en chispas. Oh, bien haya el baracero lleno de pedrería, topacios y carbunclos, rubíes y amatistas, y el ancha copa etrusca repleta de ceniza. Los lechos abrigados, las almohadas mullidas, las pieles de astracán, los besos cálidos que dan las bocas húmedas y tibias, oh, viejo invierno, salve. Puesto que traes con las nieves frígidas el amor embriagante y el vino del placer en tu bochila. Si estaría a mi lado dándome sus sonrisas ella, la que hace falta a mis estrofas, esa que mi cerebro imagina, la que, si estoy en sueño, se acerca y me visita ella, que, hermosa, tiene una carne ideal, grandes pupilas. Algo de mármol, blanca luz de estrella, nerviosa, sensitiva, muestra el cuello gentil y delicado de las eves antiguas. Bellos gestos de diosa, tersos brazos de ninfa, lustrosa cabellera en la nuca encrespada y recogida, y ojeras que denuncian ansias profundas y pasiones vivas. Ah, por verla encarnada, por gozar sus caricias, por sentir en mis labios los besos de su amor, diera la vida. Entre tanto hace frío. Yo contemplo las llamas que se agitan cantando alegres con sus lenguas de oro, móviles caprichosas e intranquilas en la negra y cercana chimenea, donde, tu entro brillador, estalla en chispas. Luego pienso en el coro de las alegres liras, en la copa labrada de vino negro, la copa hirviente cuyos bordes brillan con iris temblorosos y cambiantes, como un collar de prismas. El vino negro que la sangre enciende y pone el corazón con alegría y hace escribir a los poetas locos sonetos áureos y flamantes silvas. El invierno es veodo. Cuando soplan sus brisas, brotan las viejas cubas, la sangre de las viñas, ¿sí? Yo pintara su cabeza cana con corona de pámpanos guarnida. El invierno es galeoto, porque en las noches frías, Paolo besa a Francesca en la boca encendida, mientras su sangre, como fuego, corre y el corazón, ardiéndole, palpita. ¡Oh, crudo invierno, salve! Puesto que traes con las nieves frígidas el amor embriagante y el vino del placer en mochila. Ardor adolescente, miradas y caricias, como estaría, trémula en mis brazos, la dulce amada mía, dándome con sus ojos luz sagrada, con su aroma de flor sabia divina. En la alcoba, la lámpara, derramando sus luces opalinas, oyéndose tan sólo suspiros, ecos, risas, el ruido de los besos, la música triunfante de birrimas, y en la negra y cercana chimenea, el tuero brillador que estalla en chispas, dentro, el amor que abraza, fuera, la noche fría. Pensamiento de otoño De Armand Silvestre Huye ya el año, a su término, como arroyo que pasa, llevando del poniente luz fugitiva y pálida, y así como el del pájaro que triste el ala, el vuelo del recuerdo que al espacio se lanza languidece lo inmenso del azul por donde va. Huye el año, a su término, como arroyo que pasa. Un algo de alma, aún hierra por los cálices muertos de las tardas volubilis, y los rosales trémulos, y de luces lejanas, al hondo firmanento en alas de nube, aún, se remonta un sueño. Un algo de alma, aún hierra por los cálices muertos, canción de despedida fingen las fuentes rúmpidas, si te place amor mío, volvamos a la ruta que allá en la primavera, ambos, las manos juntas, seguimos, embriagados de amor y de ternura por los gratos senderos, donde sus ramas columpian olientes averidas, que las flores perfuman, canción de despedida, fingen las fuentes turbidas. Un cántico de amores brota mi pecho ardiente, que eterno abril fecundo de juventud florece. Que mueran en buena hora los bellos días, llegue otra vez el invierno, renazca áspero y fuerte, del viento entre el quejido, cual mágico himno alegre, un cántico de amores brota mi pecho ardiente. Un cántico de amores, a tu sacra beldad, mujer, eterno estío, primavera inmortal. Hermana del hígne o astro, que, por la inmensidad, toda estación vierde fecundo, sin cesar de su luz, esplendente y dorado raudal, un cántico de amores, a tu sacra beldad, mujer, eterno estío, primavera inmortal. A un poeta Nada más triste que un titán que llora, hombre montaña encadenado a un lirio, que gime, fuerte, que pujante implora, víctima propia en su fatal martirio. Hércules loco que a los pies de Onfalia la clava deja y el luchar rehúsa, héroe, que calza femenil sandalia, bate que olvida la vibrante musa. Quien desquijara los robustos leones, hilando, esclavo con la débil rueca, sin labor, sin empuje, sin acciones, puños de hierro y áspera muñeca. No es tal poeta para hollar alfombras por donde triunfan femeniles danzas, que vibre rayos para herir las sombras, que escriba versos que parezcan lanzas. Relampagueando la soberbia estrofa, su surco deje de esplandeciente lumbre y el pantano del escándalo y de mofa que no lo vea el águila en su cumbre. Bravo soldado con su casco de oro, lance el dardo que quema y que desgarra, que embista, rudo, como embiste el toro, que clave firme, como el león la agarra, cante valiente y el cantar trabaje, que ofrezca robles si se juzga monte, que su idea en el mal rompa y desgaje como en la selva virgen el bisonte, que lo diga la inspirada boca, suene en el pueblo con la palabra extraña, ruido de oleaje al azotar la roca, bote la caverna y soplo de la montaña, deje Sansón de Dalila el regazo, Dalila engaña y corta los cabellos, no pierda el fuerte rayo de su brazo por ser esclavo de unos ojos bellos. Anakki Y dijo la paloma, yo soy feliz bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor junto a la poma llena de miel junto al retoño suave y húmedo por las gotas del rocío tengo mi hogar y vuelo con mis anhelos de ave del amado árbol mío hasta el bosque lejano cuando el himno jocunto del despertar de oriente sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz dora y baña y séfiro la peina, son mis pies como pétalos de rosa, yo soy la dulce reina que arrulla a su palomo en la montaña. En el fondo del bosque pintoresco está el alegen que formé mi nido y tengo allí bajo el follaje fresco un polluelo sin par recién nacido, soy la promesa alada, el juramento vivo, soy quien lleva el recuerdo de la amada para el enamorado pensativo, yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores que va a revolotear diciendo amores junto a la perfumada cabellera, soy el lirio del viento bajo el azul del hondo firmamento, muestro de mi tesoro bello y rico las preses y galas, el arrullo en el pico, la caricia en las alas, yo despierto a los pájaros parleros y entonan sus melódicos cantares me poso en los floridos limoneros y derramo lluvia de azahares, yo soy toda inocente, toda pura, yo me esponjo en las ansias del deseo y me estremezco en la íntima ternura de un rose, de un rumor, de un aleteo, oh, inmenso azul, yo te amo, porque afloradas la lluvia y el sol siempre encendido, porque, siendo el palacio de la aurora también eres el techo de mi nido, oh, inmenso azul, yo adoro tus celajes de sueños y esa niebla sutil de polvo de oro donde van los perfumes y los sueños, amo los velos tenues vagarosos de las flotantes brumas donde tiendo los aires cariñosos, el sedeño abanico de mis plumas, soy feliz porque es mía la floresta, donde el misterio de los nidos se halla, porque el alma es mi fiesta y el amor mi ejercicio y mi batalla, feliz porque, de dulce ansia llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo, porque no hay una rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. —Sí, dijo entonces un gavilán infame y con furor se la metió en el buche. Entonces el buen dios allá en su trono, mientras Atán para distraer su encono aplaudía a aquel pájaro zareño, se puso a meditar, arrugó el ceño y pensó al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas que cuando creó palomas no debía haber creado gavilanes. Caupolicán a Enrique Hernández Miralles Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol a hombro de un campeón salvaje y aguerrido cuya fornida más ablandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza pudiera tal guerrero de Arauco en la región lancero de los bosques Nemrot que todo lo caza desjarretar un toro o estrangular un león anduvo 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 le vio la luz del día le vio la tarde pálida le vio la noche fría y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán el toqui el toqui clama la conmovida casta anduvo anduvo la aurora dijo basta y se hiriguió la alta frente del gran caupolicán Venus en la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría en busca de quietud bajé al fresco y callado jardín en el oscuro cielo Venus bella temblando lucía como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín a mi alma enamorada una reina oriental parecía que esperaba su amante bajo el techo de su camarín o que llevaba en hombros la profunda extensión recorría triunfante y luminosa recostada sobre su palanquín oh reina rubia le dije mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el limbo que derrama en tu frente luz pálida y en sideral es éxtasis no dejarte un momento de amar el aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida Venus desde el abismo me miraba con triste mirar de infierno acuarela en invernales horas mirada carolina medio apelotonada descansa en el sillón envuelta en su abrigo de marcha sibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón el fino angora blanco junto a ella se reclina rozando con su hocico la falda de alencón no lejos de las jarras de porcelana china que medio oculta un biombo de seda del japón con sutiles filtros la invade un dulce sueño entro sin hacer ruido dejo mi capa gris voy a besar su rostro rosado y halagueño como una rosa roja que fuera de lis abre los ojos mírame con su mirar y sueño y en tanto cae la nieve del cielo de París de las eternas musas el reino soberano recorres bajo un soplo de vasta inspiración como un raja soberbio que en su elefante indiano por sus dominios pasa de rudo viento al son tú tienes en tu canto como ecos del océano se ve en tu poesía la selva y el león salvaje luz irradia la lira que en tu mano derrama su sonora robusta vibración tú del faquir conoces secretos y avatares a tu alma dio el oriente misterio seculares visiones legendarias y espíritu oriental tu verso está nutrido con sabias de la tierra fulgor de ramayamas tu vida estrofensierra y cantas en la lengua del bosque colosal catullo catullo bendez puede ajustarse al pecho coraza férrea y dura puede regir la lanza la rienda del corcel sus músculos de atleta soportan la armadura pero él busca en las bocas rosadas leche y miel artista hijo de capuaque adora la hermosura la carne femenina prefiere su pincel y en el recinto oculto de divia alcohol ropa oscura agrega mirto y rosas a su triunfal laurel canta de los oasiris el delicioso instante los besos y el delirio de la mujer amante y en sus palabras tiene perfume alma color suave es la venusina la tímida paloma vencido hubiera en grecia vencido hubiera en roma en todos los combates del arte o del amor a walt whitman en su país de hierro vive el gran viejo bello como un patriarca sereno y santo tiene en la ruga olímpica de su entresejo algo que impera y vence con noble encanto su alma del infinito parece espejo con sus cansados hombros dignos del manto y con arpa labrada de un roble añejo como un profeta canta su canto sacerdote que alienta soplo divino anuncia en el futuro tiempo mejor dile al águila vuela boga al marino y trabaja al robusto trabajador así va ese poeta por su camino con su soberbio rostro de emperador jose joaquín palma jose joaquín palma forma un joye el artístico prodigio del buril pinta las dulces gracias o la desnuda europa en el pulido borde de un vasto marfil o a diana diosa virgen de destreñida ropa con aire cinegético o en grupo pastoril la musa que al poeta sus cánticos inspira no lleva la vibrante trompeta de metal ni es la vacante loca que canta y que delira en el amor fogosa y en el placer triunfal ella al cantor ofrece la septicor del ira o rítmica y sonora la flauta de cristal parodi dio sus estrófas el cielo azul de italia le atrajo con su inmenso fulgor el gran parís ciñeron su cabeza los lauros de la galia y fueron sus hermanos los hijos de san luis las máscaras le dieron las gracias de tesalia cantó el valor un astro y la virtud un lis y luego dio a los vientos su rítmica faunalia y el cielo antes rosado se tornó cielo gris los gritos de su carnet son gritos de vacante las voces de su alma dan vida a la ilusión a la esperanza muerta la levanta radiante de su pectide herénica el desusado son y en medio de la Francia magnífico y brillante su espíritu está lleno de aura y de visión salvador díaz mirón tu cuarteto escuadriga de águilas bravas que aman las tempestades los océanos las pesadas tizonas las férreas clavas son las armas forjadas para tus manos tu idea tiene cráteres y vierte lavas del arte recorriendo montes y llanos van tus rudas estrofas jamás esclavas como un tropel de búfalos americanos lo que suena en tu lira lejos resuena como cuando hablas el boreas o cuando truena hijo de nuevo mundo la humanidad oiga sobre la frente de las naciones la ímnica pompa lírica de tus canciones que saludan triunfantes la libertad paris paris ... paris ... Gracias.